Pero yo lo que quiero preguntar, por ejemplo, Mariano, ¿qué es Jorge para ti? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué fuerte esta pregunta! Es una persona... Excelente. Es una persona muy valiosa. Muy valiosa. Jorge o Patricia Sosa, ya no sé qué tal. Es una persona que tiene un gran corazón, pero al mismo... O sea, tiene un gran corazón y muchísimo talento, pero al mismo tiempo no reconoce el paso de los años, es irresponsable, desordenado y no se compromete con los proyectos. ¡Ah! ¡La final! ¡Sí, sí, lo que sí! ¡Ah! ¡Fue durísimo! Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino recorrido, Segunda Pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura. Yo siempre lo definí con tres adjetivos que él me genera, ¿no? Una mezcla de asco, lástima y vergüenza ajena. Pero una persona generosa y muy mala consigo mí. ¿A qué más me ves la vergüenza ajena? La necesidad, al deporte, la búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría. La inauguraba en una parte, ¿eh? En Coyote fue el lugar donde yo sentí más olor a la orina en mi vida. No, no hables así de Coyote. No hace de esto, pasa de ahí, pasa de todo lo que suele. Acá en el trabajo tenemos una consulta. Un tipo les pone un arma en la cabeza y para vivir deben decidir si soplar la quena o entregar el florero. ¡Qué liso! Se complace en compartir esta descacharrante emisión radial. Yo me parece que voy por el lado de soplar la quena. ¡No! Me parece que sí, porque anatómicamente el efecto del otro puede ser devastado. No, no, no consigo para nada. Está el tema del gusto también, ¿no? Por supuesto. Señora, señor, como por arte de magia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores. Saludamos a un compañero que tiene una ex-mujer a la que le dicen mendiga prepotente, porque si no le das te insulta. Y la clásica rotación diaria de un gran elenco. Quiero decirte que no se extrañó para nada, Mariano. No, no. ¿No escuchaba? Nada. Falta mucho, pues. Qué poco me aporta. Desde ahora y hasta las 18. Ah, uno medio peladito. Mandíbulas ratientes en el dial. Bueno, ¿y de qué otra forma? Para arrancar, que decir, qué grande Uruguay. Qué bien Uruguay. Oh, al fin, alegría. Si usted está haciendo radio toda la tarde, esto es de verdad, la voz está de canto, ¿no? Pero bueno, este es nuestro espacio, esta es nuestra gente. Es tu momento, Jorge. Es el momento que el pueblo escuche tu voz, porque el pueblo quiere saber. Qué alegrón este de Uruguay. Qué alegrón, muchachos, ¿eh? Sí, y se da bueno. No vamos a decir nada original, obviamente, pero diremos que evidentemente hemos nacido para sufrir. Sí, sí. ¿Qué pueblo ha sufrido? Es como una... Yo pensé que íbamos a empatar ayer, porque es más sufrimiento ahora. ¿Viste la pelota esa que pasó? Ah, es la última. Y aparte ahí hubiera sido terrible. Varias cosas para decir. La primera. Qué importante que es para el estado de ánimo del pueblo uruguayo que Uruguay en la selección de fútbol de Bahía. Cambia. Absolutamente. Cambia. Hoy hubiera sido otro día, el mismo día, el mismo sol divino que hay a la hora de tarde. Absolutamente. Pero hubiera sido una tragedia. Es totalmente distinto. Si uno lo piensa objetivamente, no podría ser tan así. Fijate que yo hoy venía escuchando una radio en la mañana que decía que ayer se estaba procesando un debate en el Parlamento. Y fue interrumpido porque, bueno, a las 8 de la noche ya algunos se querían ir para casa, otros en el despacho tienen tele. O sea, no hablan muy bien de nosotros, ¿no? Como país. Yo terminé de dar clase antes. El Parlamento de los políticos deben ser un ejemplo para el resto de la población. Pero ahí sabes que no coincido, disculpame. Vos no coincidís. En este caso viene suspendida la sesión. La verdad. Sí, pero porque ganó Uruguay también. Porque si no también hoy habría otra versión de eso, ¿no? La opinión sobre la misma cosa sería que estos boludos se fueron. ¿Para qué? Al pedo. Algo ilustrativo de lo que decías, ¿no? El fútbol es un fenómeno que está totalmente ya gigantesco, digamos, ¿no? ¿Y cómo pasa uno a amar o a odiar a esos jugadores? No, los quise siempre, quiero decir. Sí, pero es tipo, mueve las patas, mijo, y ahora es. Se le dio para él. Vamos, vamos. Y evidentemente hay un plus que tienen estos jugadores que cuando hay que meter, meten. Lo que metió ayer Uruguay. Yo vi parte del partido. Yo como mujer quiero resaltar, yo que no entiendo nada de fútbol, lo del Ruso Pérez, ya hay que hacerle a este muchacho un busto en algún lado, porque es un guerrero. Es nuestro, no sé. Es el Artigas. Es el Artigas del fútbol nacional. No, ni hablar. Y hay una producción cultural, lo hemos analizado muchas veces, lo hemos hablado, pero la cosa uruguaya de la destrucción, ¿no? Cómo nos gusta impedir, o sea, cuando se trata de defender, de obstruir al otro, somos los mejores, ¿no? En ataque, no, seguramente. Pero bueno, eso nos parece un poco al fútbol italiano, ya lo hemos comentado. Pero la verdad, fue impresionante, porque si uno piensa, la posesión de pelota, yo no vi los porcentajes, pero la de haber tenido Venezuela ampliamente, tuvo más la pelota, pero no llegaron, excepto yo creo que una vez, con peligro, peligro grave, digamos, adentro del área, que nos tiran adentro del área, no lo lograron, ¿no? Era una cosa, tenían la pelota, pero la marca era férrea realmente. Pero también como... Hay unos primeros planos que son para el Solano, en determinado momento se le tira arriba Lugano a uno que le queda doliendo la garganta y se la agarra un rato, o sea, esa bestialidad, ¿no? Esa felicidad, no quiere decir hacer faul, ¿no? Pero meter un présimo infernal, así. Sí. Estábamos esperando todos la plancha del Lugano, que es la verdura expuesta, ¿verdad? De un venezolano. Claro, sobre todo estábamos esperando todos la plancha del Lugano fuera del área, ¿verdad? ¿No? Adentro del área como venía pasando últimamente, ¿no? No, pero no, en algún lugar, porque se veía venir y bueno, y lo prometió y cumplió, ¿no? Cumplió con el pueblo. Estuvo muy bien, la verdad que qué alegría, cambia, cambia todo, cambia todo. Y lo otro, yo siempre insisto con el factor de suerte, es clave en el fútbol, ¿no? Por más proceder esos cosos. El Uruguay había ligado mal en algunos partidos, le habían vacunado al primer día de arranque, y esa pelota que no entró ayer al final, esa pelota que no entró, es la liga que se nos había negado mal. Esa es la liga que hay que tener. También el Ramos gole, también, algunos goles Ramos. Sí, sí. ¿Qué jugada la de Ramírez? A mí me hizo acordar de epopeyas como la del Negro, Dios, la jugada que la agarra atrás de la mitad de la cancha y se entra a pilar gente, fue preciosa, se la da Forlán y yo no sabía, pero escuché, porque yo no me di cuenta, pero rozó el travesaño de la pelota, llegó a tocar el travesaño, ¿no? O sea que esa podría haber sido gol. Y después, otra Cavani inversa en espejo al gol que hizo, por otro lado, una inmediata al gol de Cavani, que también estuvo cerca, y después en el segundo tiempo, la que tira el Tata González, que le pega al golero, que era el golero de Cacho Bochinche, estaba ahí quieto, ¡bum! Fue un ventazo que rebotó, ¿viste? Para cualquier otro lugar que fuera, el arco era gol, porque el arquero lo agarró porque le pegó a él. Porque le rebotó, claro. Y esos son goles lindos, porque es el que te da para terminar gritando, no sufriendo. Exacto. Porque faltando, creo que faltaban 5 minutos, una cosa así. Sí, sí, sí. Gol y vamos arriba y ya te pedís una más y le das la espalda del partido, ya, ¿no? ¿Cómo es ese suplicio de que haga hasta el final, no? Que si nos clavan, se acaba todo. El aguantar, el festejo. Sí, aguantar, aguantar. No, no, no festejemos, no festejemos, que falta, que falta, que falta. Y de hecho, de hecho, casi nos vacunan ahí al final. Qué bueno, qué bueno. Qué linda imagen también la del maestro Tavares, dándole un beso a cada uno de los jugadores. Era como un padre, una cosa, yo realmente dije, este hombre, claro, evidentemente, maestro, ¿no? No, es eso, es lo del maestro de escuela, es como que lo lleva a un paseo escolar en donde tienen que hacer una prueba y les dio un beso a cada uno. Un beso a cada uno antes de entrar. Yo creo que ahí adentro hay un montón de cosas que uno no sabe, por supuesto, ¿no? Pero hay un compromiso entre este plantel, que, o sea, Tavares lo bancó a morir a este plantel. Claro. Y el equipo le respondió. Exacto. Pero aparte, lo más lindo de todo, es que ahora vamos a disfrutar de la Copa Comunicación. Sí, claro. Ahora vamos a ver la Comunicación. Vamos arriba, vamos a ser campeón. Ya no creemos que somos cara de vuelta, pero si llegamos vamos a perder ayer. No, ya está. Era un garrón. Fin del mundo. Era un garrón. Además, no viene mal, me parece, la Copa Comunicación. Fijate que frente a los otros rivales que tenemos, Perú, por ejemplo, nosotros vamos a estar rodando. Claro. El equipo va a estar jugando. Y supongo que eso le va a venir bien. Y es como una pretemporada de regalo que tenemos, ¿no? Exacto. Hay que ver también, puede ser un arma de doble filo si no nos comemos 4 o 5, cosa que no creo, ¿no? No creo. Está difícil España, que ya nos ganó y nos ganó bien. Es el primer partido. Puedes jugar contra Nigeria. ¿La final es en el Maracaná, pregunto? No sé. No sé. ¿Abrugando es la final de la Copa Comunicación? Porque capaz que jugamos la final contra Brasil en el Maracaná, puede ser. Eso sería. Pasamos de los más horribles del mundo a hacer... Sí, sí, sí. Y hoy que se volvió a encender la llama, ¿verdad? En todas las agencias de viaje que nuevamente se van a sacar los paquetes para Brasil 2014. No, claro. Que estaban como ahí viendo qué hacían. Hay un montón de guita alrededor de que Uruguay clasifique, más que cuando en Brasil. Las promociones de las marcas. Todo el periodismo deportivo. Pauta publicitaria. Periodismo deportivo. La pauta de los programas periodistas deportivos. Excepto de Porgol, que nunca lo mataron en ningún lado, me parece que el resto de los periodistas deportivos... Bueno, pero ¿quién te diga que de Porgol no lo manden para el Mundial 2014? Porque soñar no cuesta nada. 30 de junio en Maracaná. Precioso. Lástima, agarrá las vacaciones de julio y ya le haces un enganche ahí. Contra Brasil, loco. 30 de junio. Lástima, che, lástima que no... ¿Cómo es? Y el mariscal. Claro, perdón, porque este tema no funciona. Ese tema de los briscontes tiene solución, no sé si lo conoce. Sí, sí, sí. Es por un pepe que nos divierte y la pegada te vengo echea. Es excelente. Pones la piel de gallina. Sí, yo te veo totalmente erizado. Sí, sí, produce cosas, no te voy a negar. Produce cosas de todo nivel estomacal. Sentimientos encontrados. Sí, sí. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Qué lindo. Habla de Paco, del Tano, de todo. Es fuerte, fuerte. Es realmente fuerte. Bueno, y otra conclusión, perdón, que yo saqué ayer de noche viendo el partido, es que los claritos a Forlán se les hacía Zaira, ¿no? Esa fue una de las conclusiones más importantes que saqué, porque ahora Forlán es morocho. Vos suponés que es así. Ah, mirá. Yo supuse... Está morocho, no me percaté. Con María Gomenzoro, que le mando un beso muy grande, llegamos vía Twitter a esa conclusión, que es que los claritos a Forlán se les hacía Zaira. Así que Zaira, para vos. Bueno, muy bien, me alegro por un montón de jugadores que me caen bien de esta selección. Sí, también. Que se lo merecen. Que estamos ahí en carrera y, claro, cambia todo, ¿no? Porque ahora sí, el partido que viene, creo que Venezuela no juega, o juega un partido difícil, no juega el que viene. Si ganamos, le sacamos tres puntos. Claro. Con Perú. El Bravón porque se está allá, ¿no? Y todos los partidos que quedan son Bravón. Pero, perdón, yo quiero saber la parte negativa. O sea, ahora respiramos hasta cuándo, ¿no podemos perder más? Hasta septiembre, ¿pero no podemos perder más? Cada vez que juguemos vamos a tener riesgo. Perder está complicado. ¿Podemos empatar algún partido, por ejemplo, con Perú? Ya te digo la cara. O sea, pero cada vez que... O sea, en el próximo partido, Uruguay si pierde, ¿también queda afuera o no? ¿O era ahora con este...? No, no, no. Este era clave porque Venezuela tenía tres puntos más que nosotros. Con esto lo empatamos y Venezuela tiene una fecha menos. O sea, que como ya tiene un partido perdido, digamos, ¿no? Ahora que ya te... Claro, Venezuela no juega la próxima. O sea, depende de nosotros pasarlo. No lo quería complicar, pero... Que es como, no, pero no es complicado. No, pero no entiendo. Es complicadísimo porque hay por lo menos tres que están peleando por ese quinto apuesto. Son Perú, nosotros y Venezuela. Entonces, si empezás a multiplicar las posibilidades te volvés loco. Mirá, mirá, perdóname. El efecto niños de la canción. Como que los niños y los viejos cantan juntos. Encima le hicieron este daño a niños. Es fuerte, es fuerte. Pero dejáme que encuentre la... Porque yo pienso, si cada vez ahora que vas a jugar Uruguay vamos a vivir lo que vivimos ayer, que hasta el último momento con el corazón en la garganta... Estos diarios, perdóname una cosa. El país no está. Este observador que agarro está totalmente recortado. ¿Dónde tengo que ir a buscar las hojas? ¿La casa de Yohue? ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir a buscar las hojas? Se llevan recortes. No, te dejáme que no encuentro la tabla de posiciones por ahí. Un diario como la gente, en este estudio, por favor. A arriba, acá. No, acá. No, gracias. Mi querido Eche. A ver. El problema es el siguiente. Venezuela tiene libre el que viene. Pero si nosotros perdemos con Perú, nos pasa Perú. Porque tiene 14 y no 16. Empatando con Perú, seguimos quinto. Le sacamos un puntito a Venezuela y seguimos dos arriba de Perú. El empate no sería tan malo, si se quiere. Lo que no podemos perder con Perú, ¿por qué nos pasa? Es la que viene. Y esta es la del uruguayo, ¿no? Empezar a analizar los partidos que vienen. Sacar cuentas matemáticas y demás. ¿Cómo? Después viene Colombia acá y después Ecuador allá y Argentina acá. Claro. Esos son los partidos que nos quedan. Son todos bravísimos los partidos que nos quedan. Pero por eso el partido con Perú, te diría que es clave. Porque aparte, si le ganamos a Perú, le sacamos 5 puntos. Ya. Ya le sacamos de la competencia casi. Sí, sí, sí. A Perú. Sé que este partido que viene en el E-Perú será de vuelta una final para sufrir. Nuevamente a sufrir. Si esta era la pregunta que tú me querías hacer, Fran. Perfecto. En la última es con Argentina, perdóname. Sí. Otra vez vamos a terminar en la misma. Claro, el Fístulo es el mismo. Si Argentina no se apiada de nosotros, ya sería demasiado por tercera. No, no. Pero pará. La vez pasada no se apiada de nosotros, creo. Machamos. No, pero creo que hubo por lo menos dos veces. Yo recuerdo una. Lo que pasa. Porín tiró la pelota afuera como diciendo, tengo un tío uruguayo. Y fue una cosa escandalosa, escandalosa. Bueno, pero acá la contó, creo que fue el Cheng o alguno, que la jugada fue más allá de que se había hablado, nada oficial, en la cancha era, yo no voy al Mundial, pero ustedes tampoco. Onda, vas a sufrir una fractura, muy pesado fue ese partido también. Ah, sí. Y Argentina no tenía nada para perder. Y después, la vez pasada, no porque Argentina también se estaba jugando a la clasificación con Maradona. Sí, claro. La última. Que no ganaron un loco, no sé cómo se llama, un loco que jugaba en Huracán. Sí, 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 es verdad. Bueno, la vez... La que entró el Pato Celeste, después del partido. No, eso fue en Argentina hace mil años. Ah, eso fue en la... Pero para que te iba a comentar una cosa de esto de Argentina. Aquel partido que vos decís, la selección argentina se fue despedida por hinchas uruguayos en el aeropuerto, no sé si ustedes recuerdan. No, me acuerdo con eso. Claro, claro, con banderas y... Vamos, arriba, muchachos. Uy, claro, no. Una cosa muy buena. No guardamos ni la forma. No, 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 pero es que salió del alma del uruguayo, loco. Oh, gracias, loco. La solidaridad. Claro, eres ese amigo que te da una mano cuando estás en la peor, ¿viste? Bueno, no sé cómo... Yo sé que en realidad nunca fuimos tan amigos, pero... Claro, claro. Pero este gesto que has tenido conmigo, yo lo menos que puedo es ir a acompañarte al aeropuerto. Claro, que te vayas bien, asegurarme que te vayas bien. Claro, loco. Mirá que esto no... O sea, no esa cosa de te preste plata y no te van a... No te hago el boludo, digamos. Claro. Esa... Esa cosa de que te preste... No, loco, yo te sigo contigo, ¿entendés? O sea, quiero que sepas que este gesto que te gusta con nosotros, nosotros lo tomamos con más. Claro, 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 total bien, total bien. Y bueno, qué lindo. Muchos mensajes que están llegando diciendo que Venezuela tiene fecha libre, la última fecha. Ajá. Venezuela juega contra Chile y tiene libre, bueno, sí. Está, es esa, libre la última, evidentemente. Libre la última, juega con Chile y después tiene libre la última fecha. Claro. No la que viene. Claro, Venezuela sí gana y nosotros ganamos, depende por cuántos goles. Yo no sé cuánto es este, el saldo. Nosotros tenemos menos tres y ellos cuatro, menos cuatro, estamos ahí, está parejísimo el tiempo Uruguay y Venezuela, así que también va a depender de por cuántos goles gane cada uno para ver quién queda quinto. El tema es que si le gana a Chile en Chile, nosotros quedamos ahí de Chile, quedamos dos puntos de Chile y andás a ver si no clasificamos hasta cuartos. Hay que entrever a Chile. Hay que ganar la pelea. Hay que ganar, chau. Este partido por lo menos que ha ganado seguro. Y vos decís Chile-Venezuela en Chile, que es el partido 100 de Chile, vos decís que gana Chile seguro. Debería ganarlo. Debería ganarlo. Porque si gana Chile. Porque viene entronado Chile. Mirá lo que te voy a decir, mirá lo que te voy a decir, lo que te voy a decir. Qué fuerte. Si Uruguay le gana a Perú y Chile le gana a Venezuela, estamos adentro. Pará, estamos quinto. Quinto, quinto. Estamos adentro del quinto lugar. Ah, arañando ahí, pero. Claro, claro. Porque ahí le sacamos, le sacamos 3 a Venezuela, pero a ellos le falta fecha libre. Claro. Y le sacamos 5 a Perú. Pero está bien, no estamos adentro todavía. Le voy a poner un partería y ganar, no sacás al toque de Venezuela. Pero es una... Faltan 4 partidos, ¿no? 4 partidos. 4 partidos. No, faltan 4. A ellos les faltan 3 nada más. A ellos les faltan 3, claro. Solo bueno. Y ya si pierden con Chile les quedan 2. Para remontar 3. Exacto. Y te voy a decir una cosa más. Sí, dime. Los nervios les juegan en contra de Venezuela. Porque para mí es lo que quedó mostrado ayer. ¿Viste lo que dijo Tabárez? ¿Qué dijo? Ah, no tengo textual acá. Te la quiero leer textual. Fá, yo no tenemos ahí... Porque parece que parte de las dificultades que tuvo Venezuela es que se va a ir fogeando. Venezuela está cada vez mejor. Sí, sí, sí. Pero fogearse en el tema de instancias finales y tener como la tranquilidad mental para afrontar Es como el tema en el básquetbol. El Sporting es cuadro campeón. Ya salió a vivir ese campeón. La camiseta es importante. Es importante. Algo así como, ¿la primera vez? ¿Lo dijiste en aire? No. Lo que dijo Tabárez. Lo que dijo Tabárez es más o menos. Por eso no tengo textual. Y bueno, como que quedó mostrado que la primera vez no solo importa en el sexo. Que los nervios de la primera vez... Ah, mirá. Porque parece que, por lo que dijo Rafa ayer acá, el tipo... Los periódicos venezolanos estaban como un poquito exaltaditos de más. Como agrandaditos. Eso capaz que les llegó a Tabárez. Sí, eso dijo Rafa, que había algún clima de... Como que iban a ganar, que iban al hotel y gritaban afuera de la... Afuera, ¿no? Afuera del mundial. Afuera del mundial, afuera del mundial. Están menos exitistas. Quiero decir dos cosas. Una, vamos a tener contacto con el Rafa, que nos va a decir todo lo que pasó ayer después. Un abrazo... Perdón. Unas imágenes de Rafa se vieron ayer divinas, abrazándose con los jugadores, que realmente eran emocionantes. Sí, sí, sí. Linda imagen. Y lo otro que quería decirles es que hoy está Juan Ramón Carrasco, de invitado en segunda pelota. Y ustedes que cuando saben que cuando está Juan Ramón Carrasco puede pasar cualquier cosa. Exactamente. JR. Y lo otro, que Pablo Fadregat no pudo venir porque sigue aquejado de su violencia. Pero sí quiso decir presente. ¿Qué dice, Pablo? ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo robás días, eh? ¿Cómo he ganado este año posiciones? Parezco Uruguay, trepé en la tabla de posiciones, no me crees, eh. Pablo, no solo sos un excelente compañero de trabajo, conductor de barrios, sino que quiero decirlo, hace tiempo que quiero decírtelo, sos un gran actor. Y yo no lo digo por el tío Aldo, no lo digo por tantos personajes encarnados, con una versatilidad impresionante, con un venido amado, con tantos otros, sino por esta clásica gesto uruguayo de poner voz enfermo y llamar al trabajo para decir que estás mal, ¿no? Yo lo he tratado de hacer y a mí nunca me creen, yo no sé por qué, si es que soy maravilloso o qué. Pero a Pablo le sale muy bien, eh. Pablo, ¿qué gusta más? Absoluto. Parece Aldo, Aldo Silva. No, es tremendo. No, más graves, Aldo Silva no tiene nada de graves, no sé qué radio escuchaste, chiquilina, ¿no? No, no sé, no lo escuché. No, perdón, me hizo acordar la voz de Aldo, perdón, ¿puedo tener problemas? Sí, la verdad que sí. Bueno, Pablo, ¿cómo estás? Bien, nos estaba escuchando con atención también, ayer tuve la oportunidad de escucharlos, Prueba es una maravilla, los Iñaki fuimos en antes, ayer, Jorge, cómo dejaron todo también en conferencia. Y me pasó una cosa insólita de que quise escuchar la radio y no tengo radio en mi casa. Bueno. Y lo acabás de descubrir, porque siempre que... tú haces radio, pero claro. Claro. Claro, o sea, ayer y hoy estoy escuchando por mi computadora, por internet, se escucha notable, ¿no? Y entonces te quedaste emocionado con nosotros. ¿Crees que no podés hablar mucho tiempo seguido, por lo que veo? No, puedo, sí, puedo, sí. Doy asco, pero, este, puedo, este, me mandaron a hacer reposo toda la semana y le dije, no, no, pero no puedo toda la semana, como no es tan fácil. Y me dijeron que no es gripe, es un cuadro viral. Bueno, ¿por qué estás ahí? Un antigripal y me mandaron a hacer algo emocionante, que ya lo hice por primera vez, que desde niño no lo hacía. ¡Vaos! ¡Vaos! Claro, claro. ¡Vaos! ¡Qué recuerdos! ¡Se ha perdido el vao! Estaba prohibido por... No, no, ¿cómo prohibido? Hasta hay una especie de máquina más salvada. Se te derretían las pestañas cuando la abuela te calentaba la olla y te tapaba con la toalla, mamá. Se quemaba la jeta. Se quemaba la jeta. Incluso a algunos le ponen algunas verduras, algunos vegetales. Sí, claro. Una guapa, alguna cosa para la vida. Exacto. Después, si querés, te la tomás tipo sopa también, ¿no? ¡Mana mía! Te lavas las patas, sí. Con el sudor y todo, ¿no? Bueno, Pablito, nada. No te quería molestar nada más para que la gente se quede tranquila de que estás vivo, ¿verdad? No, le quería importar a la gente. No, a mí puedo ser que le importás. Viste que el que no juega siempre es el mejor, Pablito. No, ayer me di cuenta de algo durísimo también con la naturaleza con la que se ve el programa. Dije, esto viene bien que pase porque cuando uno cree que puede ser útil de algo, falta media hora para darte cuenta que si estás o no estás, no importa, y el que estás mejor siempre. Claro, igual no batas mucho porque el cual se da la cuente no va a arrancar a todo al mismo tiempo. Está escuchando. No, eso ya es sabido, ¿no? Muchas gracias, Pablita. Ay, mira, perdió la risa, perdió la risa. ¿Cómo, Pablo? Perdió la esencia. Pablo, si perdés la risa, perdés todo. Perdió el alma. Si perdés la risa, es como que Maradona pierda la zurda mágica. Pablito, yo te quiero decir que te extraño. Sí. Sí. Que te extraño. Muchas gracias, Pablito. Sí. ¿Cómo lo viste, Pablito, el partido nomás, cortito? Así dejamos paz. No, lo vi todo, sí. Vi también parte del partido anterior, de la tarde. No, me gustó la actitud del equipo. Es como que yo lo vi como, vi dos cosas que cambiaron. Vi como el espíritu de cuadro que había hace un año atrás. Y después también como que levantaron y hubo varios jugadores, ¿no? Cáceres está despegado, a mi gusto, en cuanto a nivel. El ruso jugó como hace tiempo que no jugaba. Y creo que Gargano ha jugado los mejores partidos con la selección. Y también como que se cambió el culo, ¿no? Como que empezamos a ligar de vuelta, no porque hayas precisado liga, pero la última pelota, con la racha anterior, desvivió la gol, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando estás mal ligado, es entrar para adentro. Y para dónde va a entrar, no va a entrar para afuera, ¿no? Sí, entrar para afuera es difícil. Bueno, Pablito, acá hay varios mensajes. Díganle a Pablito que yo lo extraño y que se cuide de parte de Manu. Al Rafa dice que lo enfocó en una cámara, aparecía el maestro Tavares salvando a los jugadores. Bueno, bienvenido a Enrique Januzzi, dice por acá segunda pelota. Dice el Seba. Grande, Quique. Bueno, no se olviden que las eliminatorias para Corea y Japón también le ganamos 1-0 a Argentina con gol de Recova, el gol del chino contra el Ángel, no me acuerdo, ¿verdad? ¿Cuánto pasó ya? Nacieron las mechizadas de Pacheco. Ayer nacieron las mechizadas de Pacheco y no lo dijimos. Catalina y Florencia. Che, mucha gente que dice no saqué las genéticas de mi padre para el periodismo deportivo, que es un desastre. El gol de Argentina en la última eliminatoria lo hizo Volati. La que viene Venezuela a jugar con Chile, queda libre en la última. Hay varios mensajes de Jades y Pavá, no sabés nada. Bueno, Flor, no te asombro, es que siempre suprimos hasta el final. Y bueno, sí, estoy de ayer diciendo que tiene libre y no tiene libre, tiene la última libre. Bueno, muy bien, querido. Además, hay un dato acá que es bueno, dice que se cruzan antes del final Venezuela y Perú también. Que se cruzan entre ellos, o sea que van a perder puntos seguros. Si le ganamos a Perú y Chile le ganan a Venezuela, estamos casi adentro, muchachos. Claro, ahí estamos. Estamos casi ahí. Sí. Lo que está hablado de esta vez es que en realidad ya estamos jugando, es un triangular por el quinto puesto el nuestro, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero mirá que... Porque además que podamos alcanzar a Chile, igualmente ahora nos jugamos la vida con Perú para llegar a ocupar el quinto lugar. Pero ¿sabés lo que pasa, Pablo? Que después de hacerte la cabeza de que perdías allá con Venezuela y que vas afuera, un quinto parece el gran premio. Ah, sí. Sí, el tema también es que estamos... Si marchábamos ayer, estábamos afuera. Sí, estábamos pie y medio afuera, sí. Y ganábamos. ¿Quinto es adentro y tercero también? Lo importante es ir al Mundial. No, quinto es repechaje. Está, pero lo importante es ir. Ah, pero quinto tiene que jugar un par de partidos más. Puede jugar. Contra Irak, irán. Quinto, repechaje contra Irán, ponele, ¿no? Qué lindo repechaje con Irak, por ejemplo, ¿no? Va a jugar hacia Irán. El russo, me imagino, alugano. Claro, jugar contra Irán. Irán haciendo casi que de un nacionalismo el partido, transformándolo en una cosa patriótica así, va a ser bravo ganar ahí, ¿eh? Va a ser difícil para Silvia Pérez, sobre todo, ¿no? Para Silvia ir a cubrir a los vestuarios. Claro, a Nini Martínez, te la regalo. Bueno, Pablito, te mandame un abrazo grande, te dejamos tranquilos. Por favor. Hay que descansar. Vos a tratar de hablar con el rato. A ustedes. ¿Qué, Pablito? No, que muchas gracias a ustedes por haber puesto ahí huevo y haber podido asistir al programa de hoy. Ah, qué importante. No, Pablito, por favor, somos una familia. Sí, en el repechaje, hacete esos vados vos, hacete esos vados también. Les escucho. Abrazo. El repechaje puede ser contra Oman, Irán o Ubekistandis. Bueno, acá hay gente que nos recomienda que no hagan vados. Hace muy mal. A mi hijo lo tuve que internar, dice yo. Mala pelota. Las personas que sufren de bronquios, ¿no? No hacer vados. Bueno, un abrazo para el coche 496. Para que suba el volumen, dice. Ah, y un beso al taxista que hace un rato me mandaron una cosa del trabajo, un paquete, y el taxista que vino a traerlo, escucha segunda pelota y le preguntó a Marisa, tú sos Marisa, sos Sinsa, ¿cuál sos? Así que para el taxista un beso grande. Bueno, muy bien. Les recuerdo que va a estar el JR en un ratito nada más. Va a ser una nota. ¿Y saben qué les recuerdo también? ¿Qué digo? Que el lunes vamos a colgar el pasacalle de la gente. Es cierto. Así que no se olviden de seguir comunicándose con segunda pelota. Tienen que mandarnos a través del Facebook de nosotros la historia por qué deberíamos colgar el pasacalle. Y de una votación que vamos a hacer también con ustedes, con la audiencia, va a salir qué pasacalle colgamos el día lunes. Así que no se duerman con eso. Sí, recuerden ejemplos de pasacalle. Martita, devolveme el libro que te presté. Claro. Por ejemplo. Jessica, tus milanesas no son tan buenas como las de mamá. Sí. Pedro, la próxima vez que nos claves en el fútbol 5 te cortamos las patas. Ese tipo de mensajes. Pablo, no faltes más. Pablo, no te hagas el vivo que sabemos que no estás enfermo. Claro. Luis, la puerta de la fábrica. Dejate de acabetear al patrón que te vamos a romper todo. Exacto. Sin violencia, preferiblemente. Pero te vamos a romper todo. Pero ya tenemos algunas que Alvarito se paró. Perfecto. Y ya hay algunas ideas para colgar el pasacalle del lunes que viene de un tono más personal y no tan de actualidad como vimos últimamente. Salvo que pase algo importante, pero probablemente hagamos el pasacalle. Rafa Cotero, bienvenido. Rafa, bien. Rafa. Opa. ¿Cómo andás? Bien, bien. Estamos haciendo la cola para hacer el trámite de migraciones en el aeropuerto de Puerto Ordaz. Porque bueno, después de algunas días y vueltas nos vamos en el charter de la selección hasta Recife y ahí hacemos la conexión para Montevideo. Pero bueno, estamos en eso. Contentazo. Imaginate, ¿no? Rafa, el lunes hablamos y las notas eran de angustia y cierta desazón. Te acordarás tu situación psicológica el lunes, digamos. Y ahora ha cambiado como la de todos los uruguayos. Sí, obviamente. Lo increíble, igual que la alegría es tan grande para mantenernos en coma, ¿no? Porque está clarísimo. Y bueno, ¿pero qué te parece? Como el respirador artificial. Y te dijeron que sigue estable. Pero escuchame, Rafa. Estamos vivos. Claro. Hay esperanza. Ahí va. Exactamente. Si perdíamos ayer, está mañana. No había ninguna esperanza. Ahora, bueno, está. Rafa, ¿cómo está? Y aparte viene bien, creo. Yo qué sé. Ganar afuera, llegar a la Copa distinto. Está divino, está divino. Bueno, hablábamos de eso recién. Qué importante que es para encarar esta Copa. Y que en realidad, si Uruguay le gana a Perú y pierde a Venezuela, el panorama cambia en dos fechas radicalmente. Sí, absolutamente. Ese es el partido también. Aparte, ese es el partido que hay que ganar. De la misma manera que había que ganar ayer, contra Perú hay que ganar. Y eso te cambiaría absolutamente todo. Pero vos, estuvo divino. Después, el día más que quieran hacemos un ventanita al mundo, pero hubo episodios muy lindos en el partido de ayer. Sobre todo una vez terminado, ¿eh? No sé si se llegó a ver en la transmisión. Muy lindas imágenes de tuyas abrazando a los jugadores. ¿Cuál si fueras el padre de todos ellos? Bueno, sí. Eso también me lo comentaron. Yo parecía en algún momento. Estabas muy emocionado. De más madera que uno y de buena relación que hay con quien uno les mama. Pero ni bien terminó el partido. Lo que pasa es que no sé si se vio en transmisión. ¿Qué pasó? Sí, comentaron algo. ¿Hubo incidentes de vuelta con Venezuela? Sí. ¿Hubo algunos incidentes? No, incidentes no. Por suerte no. ¿Hubo unas corridas? Nadie soltó una piña. ¿Vos sabés que es importante que nos cuenten? Contanos lo que pasó. Pero para... No, para que sepan lo que vio acá todo el mundo. La televisión, la televisación puso un plano general enorme y no sabía nada de lo que estaba pasando. ¿Qué pasó, Rafa, cuando estabas ahí? Ah, yo me tiré para adentro, que es algo que hago habitualmente para hacer imágenes y alguna nota. Más que nota, lo que puedo hacer ahí es un registro de los festejos, ¿viste? Claro. Vamos, no sé cuánto. Y por lo que me dicen, entraron un par de asistentes o parte, no sé, de la delegación de Venezuela con la intención de armar piñata. ¿Pero al vestuario mismo o a la cancha? No, 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 a la cancha, en el medio de la cancha con los jugadores uruguay abrazándose. Ah, la pelota. Y empujones para acá y para allá y pesadas y actuaciones muy destacadas del plantel uruguayo. ¿Por ejemplo? Un parito Pereira de un nivel europeo, ¿no? Bajando, que por ahí está en el Inter. Un Mota Gargano que era de la altura de los alcanzapelotas pero que se destacó también ahí. Y después hay dos o tres pollos. En un momento, la verdad, se complicó, se puso fea. ¿Sabés quién metió como caballo? ¿Quién? El Celso Otero. Uh, el Celso Otero. Bueno, Celso Otero, un tipo grande, Celso Otero. Claro. Pero pará, Rafa. En un momento se complicó porque se vinieron, eran unos cuantos, medio que arremetiendo contra los jugadores de Uruguay y alguien soltó como la voz de mando de vámonos para el vestuario, vamos corriendo para el vestuario porque se venía fea, la verdad. Y ahí hubo un jugador particularmente y apoyado por otro dos que dijeron, nosotros no nos vamos nada. Uruguay no se va corriendo a ningún lado. Y te pusiste a llorar ahí. Te pusiste a llorar, Rafa. Vos. Tuya, Carlos. Yo te digo la verdad. Cuando dijeron, vámonos corriendo para el vestuario, yo ya estaba casi llegando al vestuario. Cuando dijeron, Uruguay se para acá y no se mueve nadie, yo dije, pero la puta madre. Tengo que volver. Pero pará, Rafa, pero vos estabas en el tumulto. Claro, boludo. Ah, creí que cuando dijiste me mandé para adentro. Creí que te mandaste para adentro del vestuario, que te habías perdido esa. No, no, para adentro de la cancha. Tengo las imágenes de todo eso. Qué lindo. Está divino el lío, Jorge. Guardame el bruto ese. Sí, claro, claro. Lo que te digo es, quien dio la voz de mando de salir corriendo para el vestuario, no sé. Pero los que se pararon así, dijeron, Uruguay no se va nada. Nosotros no vamos corriendo a ningún lado. Vamos a quedarnos acá. Y fue decir eso y dijeron todos, vamos a quedarnos acá. A ver, decime. Se pararon. Me gustaría que adivinen. Bueno, para. Hay uno que dijo eso, textuales, palabras. No, va adentro de la cancha. Tengo las imágenes de todo eso. Qué lindo. Está divino el lío, Jorge. Guardame el bruto ese. Sí, claro, claro. Lo que te digo es, quien dio la voz de mando de salir corriendo para el vestuario, no sé. Pero los que se pararon así, dijeron, Uruguay no se va nada. Nosotros no vamos corriendo a ningún lado. Vamos a quedarnos acá. Y fue decir eso y dijeron todos, vamos a quedarnos acá. A ver, decime. Se pararon. Me gustaría que adivinen. Bueno, para. Hay uno que dijo eso, textuales, palabras. Cuando jugás afuera, digamos. Claro, exactamente. Para, y entonces, para. Dejame adivinar a los tres jugadores. ¿Quién dio el tiempo? ¿Quién dio? Para mí, la total de uno tiene que ser uno. No, no es ninguno de los tres. Opa. Ay, ay, ay. Que también, cuando el uruguayo escucha, nosotros nos corremos, nos quedamos cagando, y dijo, nos quedamos acá. No, 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 no. No, no, no. No, que la verdad, yo no, esto no tiene nada que ver, porque tampoco es ser guapo armar lío, pero salir corriendo. Después de haber ganado. No, no. Con la camiseta de Uruguay es complicada, porque te van a cuando llegues acá. No se quiere. Después hablando con ellos te decían dos cosas. Si salíamos corriendo, era peor. Te matan, porque te tiraban de todo. Ya estaban tirando cosas, ¿no? Y iban a salir corriendo. Sí, claro, absolutamente. Volaba de todo. Y aparte, lo que decían ellos, la idea era quedar separados, pero no para armar lío. No para pelearse, porque también tenían claro que peleándose, se comienzan las tensiones, y era peor, obviamente. Pero era no irse corriendo. Claro, es la clásica como encontró un perro, si corro es peor, porque se va a poner como loco. Yo digo que el que dijo vamos a quedarnos acá a Uruguay no corre, fue el Cebolla. Puede ser, ¿eh? Uno de los tres, sí. ¡Vamos! Ese hombre va para adelante, seguro. Pará, el Cebolla... Uno de los tres fue uno de los jugadores. El Ruso Pérez. Te digo, te digo, dos referentes del plantel. El Ruso Pérez es del otro. Te falta el tercero. Te falta un. Yo me estribuyo, no lo puedo creer, ¿no? El de la voz, el de la voz de mando. El que agarró a los compañeros y dijo de acá no se va nadie, no nos vamos corriendo. Uruguay no corre a ningún lado. ¿Ese que fue el Ruso o el que me falta? El que te falta. No, el que te falta. Referente del plantel. Referente. Andrés Escote. Es una pista que despista. No. Eguren. Sebastián Eguren. Ah, la pelota. A ver, la pelota es Eguren, ¿eh? Sumó un puntito. ¿Verdad que sí? Sumó un poroto. Al Ruso me lo iré contra imaginaba. Pero, mirá que fuerte. Rafa, ¿y vos ahí qué hiciste? ¿Te plantaste vos también? El Ruso con nada. No, si yo estaba fuera el Ruso. El Ruso con una tranquilidad de... El Ruso con una tranquilidad de neurocirujano. ¿Viste? O sea, se plantó ahí. Estaba en su ambiente. Estaba en su ambiente. Estaba en su ambiente. El ejército de Venezuela, el de Irán, le daba lo mismo. Esto que eran rodeados, en círculos rodeados, como en dos hileras, frente a frente. Y sí, en un momento se agruparon. Claro, en las caramusas hubo entreveros, varios, y filtraciones. Porque, claro, se te metían por varios flancos. Pero no hubo piña. Y había que salir... Y no, había que salir... No piña, pero de empujones y gente que se paraba. Y había que ir a buscar a corazados que se iban en el medio. ¿Entendés? A Forlán hubo que sacarlo. A Bodín hubo que sacarlo. Porque estaban en el medio del ejército enemigo. No sé si... Claro, se entiende, se entiende, se entiende. Había que ir a buscar en grupo a rescatar a... Y Forlán, pobre, quedó en el diosme, que no quiere nada ahí con el dios. No, yo te digo, me parece que ninguno de los uruguayos quería nada con el dios. Pero ninguno fue para atrás. Eso fue divino. Diego, para, Diego, te digo cualquiera. Rafa, ¿y vos estabas ahí en ese borbollón? ¿Eras parte de ese ejército? Yo estaba en el borbollón tratando de registrar y de pasar desapercibido. Rafa, pero esta en el Tito Borja... Esta la contás en el Tito Borja y te hacen un cuadro, ahí vos. Pero yo en el Tito Borja voy a contar que le pegué a todos los venezolanos. Claro, claro. Es mentira, no le pasé ni cerca. Pero en el Tito Borja voy a contar que los tumbaba. Yo digo que te vi, si querés, Rafa. Sí, yo lo vi, digo. Claro, obvio. No, Rafa, yo te cuento que Jorge está al borde de la lágrima, ¿no? Está escuchando como el padre que escucha al hijo orgulloso. Está como emocionado. No, no, no estoy para nada bien con la violencia, pero tampoco que te lleven de vivo, ¿no? Pero te gusta que... Yo soy tremendo garqueta aparte, ¿eh? Es que fue exactamente eso, Jorge. No hubo gresca, no hubo una piña, pero no se comieron ninguna. La Tito Borja se llevó de pesado y se plantaron. La Tito, lógico. Bueno, muy bien. Bueno, la intimidad del festejo ni la preguntamos. De la piñata fue lo más importante que destacó. Bueno, Rafa, entonces arrancás para Recife, esto es mejor, porque salís antes, te quedabas hasta el viernes, ¿no? Estaba complicada la vuelta. No sabíamos hasta ahora, hace un rato, cómo volvíamos. Y bueno, está, Recife y de Recife a Montevideo parece que llegamos mañana en mediodía. Pero ahí, o sea, ¿qué vas con los jugadores hoy? Sí, sí, sí. Ahora estamos, de hecho, en la pista de aterrizaje del aeropuerto. No en migraciones, tipo en la pista. Con el avión, el avión lo tengo a 10 metros, porque viste que cuando el charter, todo el tramiterío y eso se agilita un montón. Bien, y los jugadores están medio lejos ahí, no quieren molestar, está bien, no importa. No, 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 los jugadores todavía no llegaron. Los jugadores llegan cuando el avión ya prendió el motor. Claro, Rafa, excelente. Qué increíble, tenemos a uno de los pocos que estaban en la cancha, aparte del plantel de Uruguay, contándonos toda la intimidad. Y el festejo después, me imagino, le ha sido glorioso, Rafa. Sí, yo llegué hasta la puerta del vestuario y nada más, porque no correspondía, obviamente, que pasara y sí, no, pero vos sabés que fue eufórico durante 5 minutos, no más de 7, ponele, con Soy Celeste, con Cántico, con alguna canción y a los 10 minutos era un silencio casi que absoluto el vestuario, pero con alegría, pero mucha concentración. Creo que enseguida le cayó la ficha de que fue importantísimo, divino, pero lo del principio, pero estamos, con radiador. Sí, Rafa, te das cuenta de Guren, es todo, gana con las mujeres, hace reclame de calzoncillos, y aparte ese que dice Uruguay no corre en ningún lado, ese muchacho es inteligente, yo qué sé, es un gran, esas personas que a uno le dan verdaderamente, tiene todo lo que uno no tiene, ¿no? ¿Escuchas en la pelota? Sí, claro. Ah, no sabía que eran los ejemplos, tenemos varios en la selección. Sí, 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 tenemos unos cuantos, sí, por solos, sí. Rafa, gracias por el testimonio, te mandame un abrazo, ¿eh? Abrazo, Rafa. Le mando un beso a Hernán de Burice, que pasen lindos y nos vamos el viernes. Pasó, Rafael Contelo, con todo lo que pasó, los festejos, en la intimidad del día, lo que nos oyó en cámara, lo escuchaste en segunda pelota en un rato, Juan Ramón Carrasco, Opinión Fija, y mucho más, aquí, en Segunda Pelota. Amigos. En la hora de las noticias. Mitad de semana ya, yo, ¿no? Miércoles, miércoles. Simplemente, no noticias. Hoy es miércoles. Quiero saludarnos, aquí estamos a mitad de semana, en este viernes, 12 de junio. Le dio la expulsión más rara del mundo. No veo que a Machera no le echaron por pegarle una patada. Oh, lo vi, lo comentamos ahí, pidió disculpas por Twitter ya, Javier Machero. No tenemos claro el por qué esta reacción del jugador del Barcelona, que ahora insulta a la policía ecuatoriana, que se enfrenta a la policía del Ecuador. No le falta pegarle una patada a ninguno. Completo el álbum ese muchacho. El conductor extiende su brazo y parece golpearle con el codo, pero no sé, a ver. Dos veces ya ha tocado, dos veces le pega. Y Machera no, por eso decide reaccionar, insultarlo y patearlo, además. Ya terminé, no leí crónicas de Argentina, nunca terminé de entender si explicó qué fue lo que lo enojó, de si lo llevaba muy lejos, muy rápido, muy, muy... Pero falta que le selle en el álbum nomás, ya lo tiene toda la figurita, tiene ella la brava, ¿eh? Mi reacción no se justifica y me siento avergonzado, obviamente. Daba por caer, le decíamos que vaya más despacio, no hacía caso. Y bueno, después viene la expulsión, el tumulto, me empujan, pero bueno, creo que más allá de todo eso, nada justifica la reacción. No me imagino a Pablo Montero mirando la tele de la secretaria y diciendo a la mujer de puta, me faltó esta bolsa, ¿eh? Me apuré en retirarme, me pareció. Noticias. Buen pelotazo, aparece Cavani, espera Forlado. No, 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 no. Cavani, 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 Cavani cuts inside the box. Franklin Lucera, hiciste Uruguay, pero está descargando, se va por el verde y esto va, le habilitado Cavani, se viene el primero a ver. Su es left, pero a roller to the back post for the goal. Atención, Cavani va llegando, la baja con el pecho atrás. Incha el primero Cavani, viene Forlán, viene Forlán, viene Forlán Cavani. Existe el individual, Barbaro del Castillo, le pegó, abajo se metió. Un canche, pegale de Yurda, acá está Cavani, y gol. Escalángulo, tiró, gol. ¡Gol! Cavani, esteregaria, Cavani, 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 gol de Cavani, gol de Cavani, gol de Cavani, gol de Cavani. ¡Atención, batador! ¡En el batador, se siente, intención, Cavani! Uruguayo, gol celeste, gol de Cavani. Golazo uruguayo, Edinson, Cavani. Ahí, ahí tiene que jugar Cavani, no tirado atrás. Uruguayo, Cavani de zurda. Gana Uruguay, 27 minutos. Cavani cruzado, qué bien que le hace Uruguay. Gol Uruguayo, Uruguayo, gol de Cavani. Golazo de Cavani, Uruguay 1, Venezuela 0. Pero qué bien que le hace a Cavani. Golazo de Cavani, golazo de Uruguay, Cavani que está jugando por el lado derecho. Con la precisión de un villarista, el palo más alejado de Dani Hernández. Well, they were going to need the brilliance of the Napoli man, Edinson Cavani, absolutely donning his cape to score the opener for the Uruguayans. Pajarito se me quedó viendo y silbó. Silbó. Y el pajarito voló, dio una vuelta y se fue. Alza Leymani, arriba Cavani. El amplio y el enganche del futbolista Cavani. ¿Ya no pudieron romper el Imen Mundial? Eso. No, mejor no, no. No, no, eso es muy bueno. Y volvió Ruso Pérez también, jugó muy bien. Ruso Pérez muy bien. Cebolla a mí me gustó. Sí, más o menos, sí, a mí no me gustó. Me gustó Cavani, por ejemplo, por el gol. Laburó y laburó Cavani. Sí, jugaba muy lejos del área también, ¿no? Sí, pero laburó y laburó Cavani. El maestro. De que éramos muy conscientes de los que no jugábamos acá, que se podía terminar todo hoy. Y en función de eso, estoy muy satisfecho con el partido que hicieron los muchachos, ¿no? Más allá de los detalles. Y el capitán Diego Lugano definió el partido de anoche como una final del mundo. Conseguimos, como sabemos, una victoria que era impostergable contra un rival directo. Y bueno, muy contento por eso, por dar este triunfo a toda la gente en Uruguay que siempre confió, siempre apoyó a pesar de que el equipo no venía bien. Y bueno, esto recién empieza, ¿no? Que eran cuatro finales seguramente como la de hoy. Y bueno, se ganó un partido durísimo, como era de prever, sin jugar bien, porque acá lo peor que uno puede hacer es ser resultadista, pero aguantando el partido, acomodir el lugar, frente a una selección venezolana que no tuvo el rendimiento que uno podía presumir, por lo que venía desarrollando en los juegos previos a este encuentro con Uruguay. Un aire distinto para ir a jugar las Copas de la Confederación. Evidentemente, la victoria tonifica y hace encarar de otra manera este evento al equipo de Tabárez. Tenemos que debutar el día domingo 16 en Recife, frente a España, a las 19 horas, ¿no? Después jugábamos el día 20 frente a Nigeria, en Salvador, en Bahía, a las 7 de la tarde. Terminamos en Recife jugando el día 23 a las 4 de la tarde frente a 19. ¿Qué quiero decir con esto? Que había tres torturas tremendas para Uruguay, que Uruguay perdía ayer y quedaba eliminado. Y el entrenador uruguayo Oscar Washington Tavares destacó el triunfo, pero anunció que con esta victoria no está todo dicho respecto al futuro de la selección. Buscaron mucho, pero le llenamos los espacios, no tuvieron mucha claridad. Sin embargo, las nuestras las tuvieron dos de nuestros goleadores en situaciones propicias. Ahora sí, porque antes yo creía que el promijo era propicio. Entonces yo te decía, por ejemplo, el Tigre está re promijo para ir a tomar el wiki. Hay que ver, la jornada está promispo para ir a la playa. Situaciones propicias y una en el segundo tiempo, que también hubiera liquidado el partido, que ahí muy apenas es un triunfo que apenas nos deja con vida, pero falta muchísimo. La selección uruguaya de fútbol derrotó por 1-0 a Venezuela y recuperó el quinto lugar en la octava de posiciones de la serie inmediatoria para Brasil. Me envía la posibilidad de Uruguay, ¿no? De alguna manera, era esta, y pues ya me escribía, que se piense que terminó todo acá. Seamos sinceros, acá no es que se acabó la calculadora. Acá sin calculadora está dificilísimo. Con calculadora... Y un hipotético cuarto lugar que Uruguay lo va a conseguir si ganan todos los partidos que tiene, o la mayoría. Y ganó el primero, ojo, ganó el primero. Ganó por Perú y después tendrá que ir por Colombia y después tendrá que ir por Ecuador y por Argentina. ¿Qué estábamos escuchando? Este temodón, temodón de la banda escocesa Simple Minds, mente simples. El tema se llama Alive and Kicking, que en inglés es Vivito y Coleando. Por eso, una guiada excelente para la selección uruguaya. Muy bien. Y mira, y si te digo más... Dime. Cuando yo te diga, va a catar. ¿Cómo pisa los temas? Es un fenómeno. Bueno, vamos con opiniones, muchachos. Vamos arriba. Adelante. ¿De qué lado se ponen a escurrir los cubiertos con el mango hacia arriba o con el mango hacia abajo? Dice este mensaje. 2-6-2-8-9-6-2-6, el teléfono para salir al aire. Segunda pelota, arrobaoceanofm.com.v. Es el mensaje, el correo electrónico, el mensaje de texto 9390 con el perfil COCP. Y si no, a través del Facebook. Sí, o el Twitter. Y saben que también tenemos, está disponible una nueva aplicación para celulares de Océano FM que se puede descargar, perdón, tanto en iPhone como en Android. Tiene la radio online, archivos de audios, info de los programas y las vías de comunicación que son totalmente gratuitas. Así que ya está disponible esta nueva aplicación de Océano FM para los celulares. Perfecto. Muy bien. Bueno. Vos tenés ahí, perdóname. Ah, eso. Abrí correo yo. Perfecto, perfecto. Perdón, me di cuenta, me di cuenta. Muy bien. Vamos con algunos mensajes entonces. ¿Querés alargar ya con una llamada? A ver si... Lo que ustedes quieren, lo que ustedes quieren. Vamos. Hola. ¿Hola? Sí. Sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Dos previas antes de una, Jorge, excelente lo tuyo. Estás al borde de la tabla arriba allá. No, estoy metiendo. Estás peleando Liguilla. Sabés que estoy zafando de la fatídica, ya pasé, zafé la promoción igual para jugar a la sudamericana. La fatídica la dejaste atrás hace tiempo, es algo que Mariano te quiere inculcar, te quiere hacer sentir mal. Bien, me gusta esta campaña, a favor, porque siempre en contra. La dejaste atrás de la fatídica, el programa ayer fue memorable, fue hermoso. Muchas gracias. Y la otra cortita que tengo es que mando saludos a toda la gente loco por el fútbol que está nominada. Sí. Siempre le mandamos. Ayer les mandamos saludos, que estábamos muy contentos con su nominación. Esta propuesta que tengo me la planteó un compañero de trabajo y nos llama a él porque entre su acento del interior y su voz quedaría muy expuesto. A ver. Pero parece que son una barra de amigos de allá del interior, que todos hicieron carrera universitaria o lo que sea y se fueron a vivir allá, ninguno se quiso quedar en Montevideo. Pero la hermana de uno de ellos sí vive acá en Montevideo, que es menor, es menor que ellos, o sea, ellos tienen alrededor de 30, ella tiene 20 y poquitos. Este se vino a vivir acá a Montevideo y según contaban allá, la hermana le iba muy bien, por eso iba poco al pueblo y trabajaba mucho y luego era, y parece que la encontró trabajando en un boliche bailable como señorita acompañante. Ajá. Entonces tiene tres interrogantes y le cuenta al amigo, que aparte la quiso trillar, ¿no? Pero la quiso trillar como conocía toda la vida y ella no le dijo nada, pero se le cuenta enseguida cuando se fue con un señor mayor y le comentaron, mirá, está, labura. Y qué boliche, ¿eh? No, no importa, me gusta la bobada. No, entonces la pregunta es, ¿él le tiene que contar a su amigo de toda la vida lo que está haciendo su hermana o se tiene que quedar con esa imagen de que está laburando vida? Claro, es como la película Se Amo Tuti Bene. Claro, la segunda, abona para cada día que siempre quiso, desde que es adolescente, que todos la ven como una mujer, o tercero, la extorsiona. ¡Ah! Eso es lo que me planteó, él está escuchando, le mando un saludo, nosotros le decimos el rulo, no, no, esto es rulo, ¿no? Le decimos el rulo. Ajá. O sea, yo la extorsiona para... Para el silencio. Sí, mirá, si vos querés que nos cuente la data, tendrás que... La privacidad, lo que haces, vas a tener que pasar por casa, ¿no? Claro, se entendió perfectamente, amigo. Ah, esas son las tres. Un abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Qué importante lo que dijo, cómo se hace la fatídica y de la promoción, y estoy peleando puestos de copa, ¿eh? Atención, ¿eh? Claro que sí. No te he insistido. Perdóname que te diga, alegro de recibir interno en Facebook, diciendo que... Pablo, perdón, porque está escuchando de España, que... Lo ideal es que vos conduzcas esto. Sí, es lo que hago hace 10 años. Pero que tengas... Sobre, sí, claro, está caliente. Absolutamente. Bueno, obviamente... Llevanos de la mano, Peña. Por favor, por favor. Top 5 de los 5 más grandes de Mago del Uruguay, perdón. No, no, querés... No, el negro está almorzando. También Florencia, que es un... Sí, yo me quedo en la silla. Claro, me quedé libre. Sí, yo no acabo así. Y allá Edgardo, allá de Yeravide, allá, ¿no? Sí, sí. Edgardo. Estás muy concentrado. Estamos leyendo acá, estamos leyendo. A ver. Vamos a decir unos cuantos. Siempre hay que ver primero la película y después el libro o al revés. ¿Cómo es mejor para poder disfrutar y entender más ambas versiones? O sea, que qué orden sería el mejor. Después dice, ¿cuánto tiempo les queda de vida a los cuidacoches de la cuadra de Uruguay entre Magallanes y Minas? Dice, se sientan a leer en la calzada por fuera de los coches estacionados. Opinen de la primera vez con la empleada doméstica. Ay. Peloteros, una cortita. ¿Ir al Mundial y hacer un buen papel o campeones de la Copa de las Confederaciones en una final contra Brasil? Hay una que llega a diario que es, ¿qué porcentaje de trabajadores a domicilio, ejemplo, los que instalan fibra óptica o sanitarios, etc., terminan cepillando? ¿Ah? ¿Qué prefieren, el precio de la fama o la libertad del anonimato? Ahora, dale, dale. Los hinchas de Uruguay que aparecen con los triunfos y desaparecen con los fracasos. ¿Cómo lo vemos? Ese adormecimiento que sienten los hombres en los labios luego de practicar sexo oral a una señorita. ¿Qué sucede? ¿Qué tiene la vulva? Si lo caí, la dice. Top 25 de cortes de pelo de Parito Pereira. Tenemos una llamada. Hola. Hola, ¿cómo andas? Muy bien, ¿quién habla? Soy Javier. ¿Cómo andas, Javier? No, tranqui. Pero quería pedir primero a ver si Rómulo nos puede imitarme un poco a Jorge Traverso, a ver si le sale. A ver. Buenas, ¿cómo estás? Igualo, es igualo. Ah, pero lo hizo buena Rómulo. No, es como es. Hacelo vueltas. Así está el mundo, amigos. Es igualo. Es igualito. Ay, Dios mío. Bueno, ¿y el tema? El tema es, mirá, ¿qué hacer? Cuando entrás al baño así, viste, yo estoy trabajando ahora, ¿no? Entro hacia el cambiador, como quien dice, y encuentro a un compañero así oliendo mi boxer, ¿no? Ah. ¿Qué hacer? Lo reviento a piñazo ahí, le digo a mi patrón, ¿qué hago, da? Perfecto, Álvaro. Están escuchando acá, ¿sabes? Dale, gracias. Dale, dale. ¿Qué estarían dispuestos a hacer si Uruguay les asegura sale campeón del mundo en Brasil? No solo eso, sino que le ganamos la final a Brasil en Maracaná. Sopletearle la quena al maestro, dejarse comer la nuca por el cacharevalorrio, atornillarse el motagarrano. ¿Qué es? ¿Qué es la solución? ¿Qué términos? ¿Qué poesía? Si estaciono el auto para hacer un trámite y demoro cinco minutos, ¿amerita brindarle una propina al cuidacoche? ¿Qué tema, amigos? ¿Qué tema? Tengo una que es buenísima. Situación. Vas en el ómnibus sentado contra la ventanilla. En determinado momento se suben tres sujetos con aspectos sospechosos. Se sitúan en el descanso del ómnibus, hablan entre ellos y en determinado momento escuchás un Vamos, vamos, es ahora. Mirás y te das cuenta que uno de ellos es amigo tuyo del barrio desde la niñez. Jugaban al fútbol, salían, comían asados, etc. Él no te ve. Está claro que van a cometer un atraco. ¿Cómo actuás? Uno, te parás y lo llamás por el nombre para saludarlo e impedir el insuceso. Dos, dejás que lleven a cabo la fechoría y luego lo entregás a la policía. Tres, dejás que se concrete el hecho y luego lo hablás con él personalmente. Cuatro, no haces absolutamente nada, ni siquiera lo mencionás cuando lo volvés a ver. Muy bien, perfecto. Hay varios, sí, dame un segundito porque te están listando un montón. A ver, ¿Hola? Hola. Sí, ¿qué tal? Ese era Vide, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Bueno, cuéntenos, ¿qué tenía como propinión fija? Mirá, justo está vos en la mesa, capaz que lo pueden tocar. Es el tema de los modelos de vida y de familia y hasta de representación antropomórfica que utilizan las publicidades para representar situaciones tipo de la vida cotidiana de la gente. En todo tipo de publicidad. Maravilloso. Porque estoy pensando, hay dos o tres publicidades de productos que son de uso cotidiano de cualquier persona y que si uno hila un poquito o más fino, utilizaría gente de clase media o media baja, sea por un tema de diferenciación de precios, de identificación de marca, de lo que sea, y utilizan modelos de vida que pocas veces se dan. O sea, parece que las agencias de publicidad ignoran, disculpad el palo, pero capaz que no creo que vos caigas en eso, ignoran que de repente el 70, 80% de la gente trabaja en fábricas, hay industrias. Pero no, son todos oficinistas que llegan a la casa y se sacan la corbata, o sea, viven en apartamentos, cerca de la rambla. La cocina muy luminosa. ¿Eh? La cocina siempre es muy luminosa. Claro, o salen a caminar a la rambla. Digo, hay gente que camina en las calles del Prado, del Cerro, de Colón o de las piedras. Entonces, como tema libre vendría a ser, los modelos de vida y de familia que utilizan las agencias de publicidad. Las agencias de publicidad para cualquier producto. Exacto. Gracias. Un abrazo a toda la gente de Locos por el Fútbol. Vamos arriba. Aprovechando que está Florencia, ¿cómo los prefieren las mujeres? ¿Macho, macho o macho a medias? Porque nunca aprobó, dice. Muy bien. Hay una oyente que dice que opinemos sobre Christian Grey, sobre las 50 sombras de Grey, que hace días que está pidiendo que opinen. Dice si la estamos discriminando porque es mujer. De ninguna manera. Pero hemos hablado de eso. Hemos hablado. Hemos hablado del libro. Yo incluso conté acá que me lo quería comprar. No me lo he comprado aún, pero tengo todas mis amigas como locas leyendo eso. Muchachos, ya que no está Mariana, ¿los oyentes están más felices? Dice ese mensaje. El tema es así. Un amigo mío de 36 años sale con una chica de 45 y tiene la chica un hijo de 10. Hace un año que sale y ella todavía no le dice al hijo y él ya no quiere seguir escondiéndose. ¿Qué tiene que hacer? ¿Largar todo o seguir esperando? Hola. Hola. Adelante. Mauricio de la banda de Crateran también. Adelante, Mauricio. Muy bien. La pregunta vendría a ser, es como la que hice hace unos días. Propuesta número uno. ¿Qué quiere decir la gente cuando dice que los números que salieron en el 5 de oro son lindos o son feos? Ah, muy bien. Y la otra sería, ¿qué quiere decir el tipo de Toldolux cuando dice con Toldolux mire que llega? Perfecto. Vale. Gracias. Un abrazo. ¿Qué porcentaje de mujeres creen ustedes que quieren enchastrarse al final del acto? Top 3 de situaciones incómodas. Top 3 de los mejores dibujos animados que vimos. Imagínense que clasificados al Mundial y Baxá se junta con Figueredo y le pide que haga fuerza para que juguemos un partido en Porto Alegre. Figueredo le dice que todo se puede arreglar si se juega el profesor Lamentain en el Crater. ¿Es tiempo de que Fabián O'Neill tenga una columna todas las semanas en segunda pelota? Una chango y una... Fabián, ¿eh? Opine sobre los automovilistas que llegan a una placita redonda y creen que es una rotonda. Se tiran como si tuvieran preferencia, por más que una pareja por la derecha. ¿La gente cree que toda la plaza redonda tiene preferencia de rotonda? ¿Cómo se puede plantear realizar un trío con la mejor amiga de tu pareja sin poner en riesgo la relación? ¿Con un chiste? ¿Con alcohol? Opinión fija. ¿Septiembre o septiembre, compé? Opine en el comercial que hace el novio de Flor, dice Daniel. Ah, sí. ¿Anotación del 23 para lograr un previsito para lograr del aborto como opinión? ¿Cómo se...? A los delivery con costo, cuando te cobran el envío, ¿se les deja propina? ¿Y si le propinas una... Buah, una soplada que hay arriba de la moto, qué tremendo. Después dice, ¿es justo que los jugadores de fútbol ganen millones cuando estos no aportan nada a la sociedad más que un espectáculo comparado con un doctor, un arquitecto, etcétera? Mirá esta. Si pudiesen elegir dos amigos con determinado oficio o profesión, ¿cuáles elegirían pensando en sacarle beneficio personal? Ah, está linda esa. Opinión. Si van al baño a orinar, hombre, si salpican, le erran o salpica, o salpicada es mucha y caen gotas fuera del water. O sea, pasan un papel, se hacen los boludos. Otra que dice, ¿cuántos chorros de pichí creen ustedes que se hacen en un... ¿cómo se llaman? ¿En un migitorio? ¿En un migitorio? ¿De un bar? En un boliche o en los shoppings del día de los descuentes. Ah, sí, en los descuentes. Si en su trabajo les piden, les dicen que se tienen que cortar el pelo o los echan, ¿qué hacen? ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está, Juan Ramón Carrasco, Juan Ramón de Elegí con nosotros, va a estar un rato en la entrevista después de Opinión Fija. Muy bien. Bueno, ¿quién arranca, Rómulo? Sí, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy contentos. Espero que sea de agrado el tema elegido. Si estaciono el auto cinco minutos para hacer un trámite, ¿amerito darle propina? ¿Amerito darle propina el cuida coche? ¿Qué tema, eh? Este... ¿Mi caso no? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Sabés qué? Yo creo que tiene que ver mucho cuánto andes en la calle también, ¿no? Yo voy poco al centro y cuando voy digo, está, no me voy a andar a ser cara cagada, no me voy a acordar. Pero la gente que anda en el centro, por ejemplo, el domingo pasado o el anterior, que yo andaba en la vuelta con los mexicanos, que tuve que dar un montón de vueltas, entre los que te paran en las esquinas y los que te paran cuando bajás a buscar un litro de refresco, te paran cinco o seis en dos horas y los tipos que andan en la calle todos los días dejan el sueldo en él. Es imposible financiar, imposible. Yo diría que sí a la propina, en el caso de que el cuida coches, yo advierta su presencia en el momento que estoy estacionando y me diga, te lo cuido, y que cuando yo retorne a los cinco minutos esté más o menos en la zona donde está mi auto, ¿no? Ahí sí creo que le doy la propina. Es un servicio. Yo creo que tiene mucho que ver cuánto andes en la calle, si no es imposible. Yo creo que el cuida coches no debería acercarse a reclamar una propina cuando el tiempo es muy cortito, así de cinco minutos. Y también están los modos, ¿no? La forma. La forma en que, porque de pesado yo no le doy, pero si me parece que es algo cordial, buenos días, sí, ¿por qué no? Si te logra conquistar. Si me conquista, sí. ¿Quién va? Voy yo. Mario. Va a ser un ómnibus sentado contra la ventanilla y en un momento te das cuenta que en el ómnibus van a robar. Es obvio que van a robar. Uno de los que va a robar son tres. Uno te das cuenta que es, o sea, en este momento conocido tuyo, pero fue tu amigo del barrio, sabés perfectamente quién es. Sí, un compinche de toda la vida. Conociste a la familia, conociste a todo. Juevas a lo de ahí jugué con él. Exactamente. ¿Qué haces? Opción uno. Te paras y lo llamás por el nombre para evitar que suceda el robo. Dos. Dejás que roben. ¿Él está solo? No, está con otra gente. Está con otra gente el que va a robar. Después, dejás que, bueno, que roben y después lo entregás a la policía. Tres. Dejás que roben y después hablás con él personalmente. O cuatro. No sé absolutamente nada. Yo creo que hago una mezcla de dos. La primera le digo, ¡Elle! ¿Qué haces? Y después hablo con él personalmente y le explico que yo sabía que él iba a robar a él. Claro, claro. Porque por dos cosas. Primero, porque evitás un robo, pobre gente, el laborante no tiene nada que ver. Evitás que se pueda hacer un daño a él, porque esas cosas le salen heridas también los ladrones, los rapinieros, digamos. Y después lo hablas con él y decís, che, loco, estás en cualquier desastre, mirá que siempre vas a terminar. En esta terminás mal siempre, no sé exactamente qué le diría. Pero pasaría por ahí mi... Yo creo que... Perdón, Elle. Si me da, la verdad, si me da la nafta, hay que ver cuántos son, cómo son los otros y qué estado tienen a mí. Bueno, en esta situación, fíjense. Si ves que está totalmente zarpado, le decís, no le digo nada, ¿qué haces? Yo lo llamaría por el nombre para, en ese momento, que le caiga una ficha y que después, en su casa, él reflexione. Está bien, yo no haría absolutamente nada, iría por la cuarta. El único riesgo que tiene la tesitura mía es que, ¿qué pasa si vos lo reconoces a él? Se comete el delito y antes de irse te mira y te ve. Claro, ojo en el ojo. Y vos después quedás como testigo, ¿viste? Claro. Vos vas a tener que liderarlo con vos. Ese es un problema. Yo tengo mi respuesta. Yo, como lo conozco, lo dejaría que robara. Luego le pego un par de sopapos con guiñadita, así. Y le entrego la cartera a la señora de Rocco y me quedo como un héroe. Pero eso no funciona. Rocco, fuerte. Eso es lo que pasa cuando uno dedica toda su vida a estar en una cabina. Tema número 3. Muy bien. Vamos vos y yo. Tírelo, tírelo, tírelo. ¿Cuántos chorros de pichí calculan ustedes? Ya arrancó bien. Que golpean contra un migitorio. ¿Migitorio está bien hecho? Sí, migitorio. En un boliche bailable exitoso. Donde van a ponerle... Yo qué sé. Dos mil personas en fuzado. ¿Cuántas gotas? No, no. ¿Cuántos? ¿De dos mil personas? ¿Cuántos litros? ¿Cuántas veces se hace ahí? Si van dos mil personas, ¿qué dirías? ¿Que mil son hombres? Vamos a decir que mil son hombres. Vamos por la guitarra. ¿Vamos por la guitarra? Miti, miti. Miti, miti, está. En una noche. ¿Cuántas veces se usa en una noche? Y tres veces por cabeza, seguro. Es mucho. No, hay gente que no va a dar la noche. ¿Si toman cerveza? Hay gente que no va a dar la noche. Hay gente que no va a dar la noche. Yo te calculo que ese migitorio recibe orina distinta. Bueno, de las mil personas, seguro. Sí. Y te diría que recibe un promedio de dos mil orinadas. Dos por persona. Yo diría... Dos, es promedio de dos. Uno va con tres y uno va... Uno no va a ninguna y otro va a cuatro veces. Yo diría un promedio entre tres mil y cuatro mil. Sí, ando ahí, ¿eh? Sí, 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 me convencieron. Dos mil por ahí, dos mil a veces. Porque capaz que alguno no va, pero el que chupa te toma cerveza solo. La cerveza casi me da. Claro, que hay varios migitorios, ¿no? Eso nos calculamos también. No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí. Que entre la primera... La primera demora, pero después que vas una vez... Es como que se... Se activa. Se va a activar. El problema es la primera. La primera aguantaste. Tomás una vez, un par y aguantaste. Pero después que la primera vez como que ya es más seguido. Abriste esa puerta. El tránsito es rápido. Sí. Es tac, 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 tac. Y me gusta que eso sea para hombres y para mujeres igual. Después que abrís esa puerta al pis, sos un esclavo del baño. La mujer es más complicada igual. El hombre es más sencillo el tema. Sí, el asientito. La fila del baño de mujeres. Claro. Igual para... Una cosa que calculamos mal es que no hay un solo migitorio, ¿no? Por ahí hay tres migitorios. Ah, 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 ah. Claro. Está la taza turca. Hicimos como que si hubiera uno solo. Habría que promediarlo ahí. Pero si van dos mil veces... Y sí. Sí, dos mil veces. No baja de trescientas, cuatrocientas meadas. Sí, no. Setecientas, cincuenta, creo. Estamos calculando la meada por persona. Claro, claro. Es el tema. Exacto. Tema número cuatro. Y último. El último. Si pueden elegir dos amigos con determinado oficio o profesión, ¿cuáles elegirían pensando en sacarle beneficio personal de futuro? Es decir, la posibilidad esa de ser una amistad con intereses, digamos. Yo lo tengo clarísimo. De futuro, a ver. Yo te elegiría un amigo sanitario y un amigo electricista. Yo, perdóname. Yo, un médico seguro. Un médico que sepa todo y que tenga los contactos de una mutualista. Ahí no podés llegar a necesitar. Sí, siempre. Incluso si el electricista te hace un mal trabajo, vas a recurrir. El médico. Creo que el médico va de cajón, va. Yo, un amigo abogado. No, no. Ah. Que aparte, viste, el abogado te cobra cara el asesoramiento y un amigo te puede asesorar un poco. Te tiene una onda. Por lo menos para encaminarte al principio, ¿no? Un amigo abogado. Yo llevo un médico, uno, un sabe todo, ¿viste? Ese que te arregla. Sí, sanitario, electricista, todo. Que hace electricidad como sanitaria y no te agarca, ¿viste? También sabe un poco de mecánica, si querés también. Y otro que tenga un restaurante. Ah. Un restaurante que le vaya muy bien y que realmente vos puedas ir y... De ronga. Y sí, de vez en cuando de ronga. Si no suele gran daño. Te pongo ahí un gran boliche. Ah. Un gran boliche. Un gran boliche. No, me puedas entrar tranquila, sin problema. Comer una cosita, tomar algo. Un buen restaurante, ¿no? Ya se viene Juan Ramón Carrasco, ¿eh? Recuerden que está disponible la aplicación de Océano FM para celulares en iPhone y en Android, que lo bajan y se comunican con nosotros gratis. Bueno, estamos con Juan Ramón Carrasco ya hablando. Para mí es un placer tener a Juan Ramón. Bueno, lo he cruzado de cuando yo empecé a ser vestuario y demás. Y dicho, se pasa a hacer una nota de Carrasco cuando era guriela como... Carrasco no, prefiero hacerla con cualquier otro. ¿Por qué? Y porque te repregunta, ¿viste? Te contesta, entonces... No se pone el caseto. Exacto. Después nos fuimos conociendo un grande. Gracias por unir, porque aparte, por lo general, la nota va a ser por teléfono. Pero tenemos esta presentación para bajar. 3, 2, 1, corre. Veo, veo. ¿Qué ves? Es la computadora que... Pira. Disculpen, disculpen, disculpen. ¿Vamos con la apertura? Vamos con la apertura. Vamos con la apertura. 3, 2, 1, corre. Ay, qué tiempos aquellos. Juan Ramón Carrasco Torres llegó a Sarandí de la panza de su madre el 15 de septiembre de 1956 y apenas lloró, se fue a jugar a Niandutí picando al club Sarandí. Conocido como el Pita por comer pitanga, debutó en 1973 en Nacional y cuatro años más tarde sale campeón y goleador. Lo que dos años más tarde lo lleva River Plate de Argentina. Ahí gana un poco desde el banco tres títulos en 1979-1980. En el 81 pasa Racing de Avellaneda, donde terminó como goleador, pero no campeón. En 1982 llegó a los Tecos de Guadalajara, de México. Un año más tarde se suma al Pato Aguilera en la delantera tricolor. Después Danubio Nacional quedó libre, transitó por Cádiz de España, River Plate de Uruguay y Peñarol, San Pablo, River Plate, Bellavista y otra vez River Plate, Perú Uruguayo. Y llega el momento de Nacional y aquel partido en que ganó, aunque el resto no quería. Luego de esto Carrasco se fue a hacer doble rol de jugador y entrenador a Rocha y se jubiló. Como entrenador, su primera experiencia fue un Dream Team de jugadores libres. Después Fénix con suceso de Copa, River Plate cuarto en la Copa Sudamericana y campeonato uruguayo con Nacional, MLX de Ecuador, Atlético Paranaense de Brasil y Danubio. J.R. está casado. Su hija, que supo dejar el tenis por un problema de columna, hoy tiene un desfile. Gracias a ella fue al psicólogo. Fue el único entrenador en poner al cono a guiar en la selección. Se quedó con las ganas de jugar el Mundial 78. Es cohibido. Asoció a una vaca con una pelota. Cierto, esto es femenino, la vaca, el cuero, esto es zapato, es masculino, viene el toro. Es él, auténtico, diciendo lo que piensa. Juan Ramón Carrasco trae su tiquitique e intenta equilibrarle el cuadro pelotero. Juan Ramón Carrasco trae su tiquitiqui. Juan, ¿qué es lo que le prometés? Mucho trabajo, mucha convicción, mucha seriedad en el trabajo. E intenta equilibrar el cuadro pelotero junto a ella y Jorge en la entrevista central de la semana. ¿Algo para decir la presentación bien? Rocha, en Rocha. ¿En Rocha faltó como jugador? Jugué y dirigí. El mismo tiempo. El mismo tiempo. Que fue la primera experiencia como técnico en fútbol oficial, digamos. Ahí está. Porque el Dream Team era con los jugadores libres. Sí, sí. El jugador que era como un reality, vamos a decir, ¿no? Ahora que está de moda. Claro, jugadores libres, pero con una disciplina, adaptarse a nuestra enseñanza porque era lo que nosotros nos procesitábamos cuando íbamos a trabajar profesionalmente y ya estábamos haciendo nuestras primeras armas en la práctica, viste, que muchas veces vos terminás tu carrera como futbolista y agarrás una, ya enseguida vas a una inferior o por ahí te puede tocar en un equipo de primeras sin ninguna experiencia como manejo de grupo, como en lo táctico, viste, en lo estratégico, viste, que eso, por eso... Tenía bien, vos tenías bárbaro. Bárbaro, sí, bárbaro. Y muchos jugadores te arreglaron. Después del Team, porque jugaban contra equipos que les ganaban equipos. Sí, sí, ya estábamos, viste, con esa idea de tres puntas, pelota bien jugada, tratando siempre buscar el arco rival, así que eso fue el objetivo. Ahora escuchaba en la presentación, ¿qué recuerdos tenés, qué te queda de la primera parte de la presentación que habla de tu tiempo de Sarandí del Gis? Sos un tipo que con el tiempo sigue apegado al pueblo, vas y venís, has tenido épocas de ir más, ¿cómo es tu relación de dónde saliste? Viste cómo es. Entonces, cuando recién venís, a mí me traen a los 15 años a Nacional, medio de casualidad, me acuerdo que mi mamá me dejó una semana como diciendo, le faltara al liceo para ver cómo me iba. Bueno, gracias a Dios me fue bien, pero tampoco tenía muchas ganas. Pero bueno, imaginate el pueblo, pero tenés que ir, ¿cómo no vas a ir? Porque no era tan aquella fiebre de Nacional, Peñarol, de fútbol uruguayo, viste. No llegaba tanto capaz ya. No era tanto, o sea, como que disfrutaba más el campito, yo hacía atletismo, me gustaba muchísimo el atletismo, estaba en el liceo, viste, cuando vas al liceo. Con los amigos. Con los amigos, bueno. Y era venido a un mundo nuevo también, venido a Montevideo. Estaba el futbolito aquel con los jugadores de plástico y la pelotita dura. Sí, el futbolito. Me pasaba todo el día jugando al futbolito. ¿Qué sé yo? Después en la pista de atletismo, hacer gimnasia y después jugar a la pelota, porque una cosa es jugar al fútbol y jugar a la pelota. Jugar mucho a la pelota, cazar pájaros, la bolita. Las clases. Esa era mi vida. Y te venías a un lugar que de alguna manera te profesionalizaba un poco más. Tenías que cumplir más horarios. Claro, y este, pero bueno. Y ese año era un chingrín ahí. Sí, sí, y bueno, y está, pero no estoy arrepentido para nada, al contrario, vine acá a Nacional, hice todas las divisiones, ya siempre fui hincha, te hacés más hincha cuando ya después viste, bueno, te van, viste que en las inferiores ya te van a ver y vos ya les empezás a gustar y ya te empiezan a mimar, ya te empiezan a mimar, entonces empezás a conocer de adentro lo que después empezás a idolatrar a los fenómenos que están arriba. Claro. Yo siempre, a mí, siempre, el ídolo mío siempre fue el lindo maneiro, fenómeno. Tenía, bueno, tenía acá Nene, Uvilla, que pa' descansen, el mudo Montero. ¿El mudo Montero? Claro. Pero eso no es la característica, pero vos sabés que me acuerdo que el mudo, por ejemplo, nosotros vivíamos en el parque y él tenía un Alfa Romeo rojo y era una tremenda goma. Pero tremenda, era tremenda, es como que tenía una Ferrari ahora. Claro. Y él nos, igual, viste, nos pasaba a buscar para llevarnos a los céspedes. ¿El mudo? Una humildad, viste, un fenómeno. A los más chicos ahí. Sí, 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 entonces para nosotros aquello era, imaginate, entonces como que nosotros nosotros ya lo queríamos, o sea, más como tipo, pero después cuando ya él vuelve de España, jugamos juntos en primera, imaginate que después, esos tipos, viste, con la experiencia, con la calidad, la clase de que me decía, vos quedate tranquilo que yo las pelotas que las recupere, van para vos. Te la dejo a vos. Vos encargaste de eso. Vos encargaste, me entendés, de... Pero aparte un loco bravo, ¿no? No, bravísimo, bravísimo, sí, no, tipo, viste, que hasta el día de hoy te llegás a cruzar en el tránsito, bravísimo. Se complica el mudo. Ahí la nota, ahí la nota muy buena. Con el hijo de él, con Paolo. Y Paolo yo lo, Paolo lo conocí, este, lo conocí en los céspedes chiquitos, este, nada divino, los gurises, conozco a Paolo, a Marcelo, este, a Monserrat, la hermana, este, a Marta, la exesposa. No, conozco a todos, o sea, una relación muy linda. Che, Juan, ¿y enseguida te adaptaste acá, a Montevideo, o tuviste idas y vueltas? Y al principio, por eso me fui un poco, y al principio te vas seguido para afuera. Al toque, ¿y lo podés pasar a los amigos? Claro, me iba el fin de semana, y viste, y para el pago. Y, este, después me iba mucho ahí, este, a Carrasco, en la parte, viste, atrás del aeropuerto. Sí. Ahí, viste, tengo unos tíos, y algún fin de semana me iba para ahí, también, había los rojos, los rojos de... Ah, bueno, no sabía, no tenía, no tenía que... Claro, tenían ahí también un equipo, viste, que jugaban, viste, tipo barrio, ¿no? Y jugaba mi hermano ahí, el mongo, y bueno, los fines de semana, cuando terminaba de jugar, si no me iba a pasar donde ir, me iba para ahí, pasaba barrio. ¿Cuántos hermanos tenés, Juan? Y bueno, tenía cuatro, el primer matrimonio de mi vieja, falleció el mayor, o sea, que tengo dos más, o sea, yo era el más chico de los cuatro. Ajá. Después mi mamá se casó otra vez, y tengo un hermano y una hermana que están en España ahora. Ajá. Y está. ¿Y tenés relación con todos? Claro. Sí, siempre, permanentemente. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué, por teléfono se juntan, tipo los 24? Más o menos, más o menos, yo, o sea, los hermanos, este, de mi madre y mi padre, cero, cero, cero fútbol. Claro. Yo a veces le digo, en broma, viste, amigo de Zorandí allí, que se llama Chato, el mongo no tanto, el Pepe fue el que falleció, pero el Pepe y el Chato, como se dice, viste, la fulana, viste, que afuera se dice el Chato. Sí, 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 sí. Este, le decís, vos, este, Juan Ramón, este, ¿qué equipo está dirigiendo? Pues suponete que estaba dirigiendo Nacional. Sí, sí, no tenía ni idea. Ni idea. Creo que, creo que está, no sé, me entendés. Está por afuera totalmente. Nada, cero, cero fútbol, cero fútbol. ¿Y eso para vos es mejor o mejor? Y el mongo no. El mongo que sí. Ese mongo, viste, que siempre dicen, siempre dicen que el hermano juega mejor. Sí, el hermano juega mejor. Créeme, que esto te lo digo yo. Y para que lo digas vos. No digas el caso de lo que digas vos. No, no, no me digas. No, no, no. Lo que pasa es que yo hablo con la verdad, que no es la única, pero, como siempre digo, si no pego en el blanco, ando cerquita. Lo que pasa es que lo demás, o la mayoría, viste, la falsa humildad, o te dicen, no, 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 no. Pero este juega mejor que vos. Yo te digo que Messi, vos lo veas, Messi, cuando agarra la pelota así, bueno, era el calco. ¿Y hasta dónde jugó él? Vos vas a salir allí y preguntás, te van a decir alguno que, viste, por lo que yo llegué, por esas cosas, pero, hay mucho, pero muchísimo que te van a decir, no, no sabes lo que era el mongo jugando. Este era más grande que vos. El mongo fue mayor. El mongo fue mayor, igual lo veías jugar de tu ídolo, me encantaba verlo. ¿Qué pasó con su carrera? ¿Por qué no se dedicó? La famosa, famoso tema. Se quedó jugando a la bolita y a las cosas. No sé, lamentablemente, viste, pero bueno. Pero era un tipo jugador como vos, jugaban así, de pegada, de lanzador. De todo, zurdo. ¿Zurdo? ¿Zurdo? Lo ves a Messi, pero a Messi lo ve en las grandes ligas, pero ponele que él en Sarandía, allí, o en los partidos que se hacía con Durazno, él agarraba la pelota y no se la sacaba nadie. Después viniste para Montevideo, jugaste unos años nacionales siendo un chiquirín. Sí, a los 15 años, ahí ya hicimos las inferiores y al poco tiempo ya, los mismos fenómenos, estos me hacen debutar en primera, que yo siempre lo cuento, porque insólito estaba el final de Chamendi, que salió campeón de América y del mundo, ¿no? Y por manija de Maneiro, de todos estos fenómenos, me hacen jugar, porque ¿qué pasaba? Cuando faltaban jugadores en los céspedes, en el primero. Subían a terraza. No es que subían, le era más cómodo a Chamendi, con Walter Brienza, que era el entrenador nuestro, mandame a fulano a Mengano, ¿y dónde estaban? Ahí al lado. En el parque, nosotros vivíamos en el parque central. Claro, no uno que vivía, claro, que era más difícil, entonces nosotros estábamos, ¿me entendés? Estábamos las 24 horas y vivíamos ahí, y si no teníamos entrenamiento, o si teníamos entrenamiento y necesitaban un par de jugadores, llamaban a nosotros, entonces nosotros íbamos, para nosotros imaginate, aparte no solo que era de ir a jugar, que si no por ahí coincidía con un desayuno, o coincidía con algún almuerzo... Y escuchá las cosas que... No, no, comer. A comer. A comer, comer bien. Sí, cada churrasco, cada churrasco, cada... ¿Viste? Ya era fuerte. Este... Y bueno, y ahí fue que me hicieron debutar contra Liverpool en un campeonato olímpico, no sé de qué año, ponerle 72, 72 y medio, 73. Pero yo era, tenía que tener 16, 17 años. 16 años, sí, me hacen jugar para marcar a Saúl Rivero. ¿Vos a marcarlo a Saúl Rivero? A Saúl, me ha hecho a mí, a Saúl Rivero, a marcar a Saúl Rivero cuando no tenía la pelota, Saúl Rivero, ¿qué era? Era menos aguero, no era menos aguero. No, era jugador de 5, pero de esos 5, que para pintártelo bien, antes, en la selección uruguaya eran, vamos a poner, si estaban 24 jugadores, eran 22 de Nacional y Peñarol, y habían 2 de Defensor o de... Este era de Liverpool, jugaban en Liverpool, y este, creo que, bueno, después de la historia, viste, era la Goberto Fonte aquel, que no estaba en ese tiempo, ¿no? Pero Fonte era de Defensor, ponerle... Siempre había uno o dos, ¿viste? O sea que para estar ahí, tenían que ser unos fenómenos. Claro, y bueno, qué desastre, imaginate. Pero, ¿por qué vos marcarlo a él? Porque, no sé, me mandó a marcar, no existí. No la tocaste, pero viste como se dice, no marcaba ninguna tiza. Pero vos siempre te das la sensación de que tenés carácter, personalidad, que no te pones nervioso. Claro, pero... Pero ahí sí, ese partido sí. No, no existí, no la tocaste. Nunca más. Y cuando volviste al vestuario, ¿qué te decían, compañero? Para que ir más negros, ¿y eso que te decían? Nada, ¿qué vas a decir? Fue, escúchame, si fue una cosa que... Pero no, entré yo, no entré de titular, me pusieron. Este, cuando entré a jugar a él, no, ni loco, nunca más. ¿Y después? Después ya empezaste a ganar continuidad y a jugar. Después sí, porque ya, es lo que siempre decimos, viste, de que el jugador de cuadro grande, en este caso nacional, el que viene de inferiores, tiene un plus, no te presiona, no tenés que romperla como otro jugador que viene, viste, que tiene que hacer una transición, viste, que viene, la rompe en un cuadro denominado chico, y les cuesta la adaptación. Ah, claro, porque estás en el mismo club. Porque estás en el mismo club, o porque estás acostumbrado a las exigencias de un club grande, en las inferiores. No, vamos a suponer, viene el Botija Núñez de Liverpool en Peñarol, le ha costado, ¿no? Bueno, y así en la historia le ha costado a muchísimos jugadores que sus equipos la rompen. Sin embargo, a Antonio, cuando subió la primera, no le costó tanto. A muchísimos, a muchísimos jugadores que, de las inferiores de Nacional o de Peñarol, que cuando te suben, es mucho más fácil de que se adapte ese jugador a uno consagrado que traen de, ¿entendés? Sí, sí, sí. Porque te esperan, te arropan, como quien dice, ¿viste? Juan, y ahí esa época, primera época de empezar a ser conocido, ¿no? Acá en Montevideo, como era la vida particular, ya en Sarandí de Gí, la has medio oído, lo me imagino. Y acá con la gente, en la vuelta. Es que Sarandí de Gí, no, no, pero que Sarandí de Gí, a ver, no es que uno trata de ser el mismo, yo soy así, así como vos me conocés, entonces el de Sarandí de Gí por ahí viene, ah, te felicito, ah, muchas gracias, vos Cacho, ¿qué haces? Bueno, y vos, pita, pita, ¿viste? Mucho pita, bueno, pita, te felicito, bueno, gracias, vamos arriba. Vos, me firmaron el autor, dejate de bromar, digo, no me veas con el autor, porque ya me... Somos amigos toda la vida que te veas con el autor. Claro, que dejate de autor, porque ya me veas, me vas a ver, yo qué sé, dos veces al mes, yo qué sé, ¿no? Tipo así, viste, a no ser que algún niño, a eso sí, esas generaciones. Pero después soy uno más. Pero pará, y por ejemplo, cuando empezás en primera, ¿te vas de la sede o seguís viviendo de la sede? No, 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 jugué ahí al principio, ¿viste? Pero te cuento una anécdota, no soy muy de las anécdotas, pero ¿qué pasa? Yo alternaba en primera, pero ya pintaba, ¿no? Entonces, la típica, ¿viste? Del canario, que vivía solo en el parque, aparte del parque de antes, no este parque de ahora. O sea, el parque de antes era, el techo lo tenía que mirar con larga vista. Estaba altísimo. Altísimo, ¿viste? Un frío. Un frío, ¿viste? De repente por ahí cuando estaba con otros jugadores, pasaba bárbaro, pero algunos se iban para el interior, porque la mayoría de los que vivían ahí del interior. Entonces, extrañabas, ¿viste? Y entonces, bueno, por ahí conocí en esa sida para Sarandí, a la madre de Juan Carlos, ¿viste? La Ike Macarena, Raquel. Y, bueno, ahí el metejón, el metejón ese, ¿viste? Y a muerte, ¿viste? Ya, yo qué sé, ponerle los siete meses a ella, casamiento. ¿Te casaste a los siete meses? Ponele, sí. ¿Al toque? Sí, sí. Menor de edad. ¿Ella era de Sarandí? Menor de edad, que no me firmó, mi vieja no me firmó el permiso para casarme. ¿Y ella también era menor? ¿Los dos eran menores o vos? No, ella no. Vos eras menor. ¿Para ella era de Sarandí también? Claro, entonces... ¿Y cómo te casaste? ¿Podías casar igual sin firmar? Sí, por el jueves menor. ¿Qué le pasaste? No, 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 no. ¿Eras muy pareja? Era un chiquitín todavía. No te vayas a casar. No, pero ¿quién? ¿Ella quién? ¿Tú mamá que no te firmó el permiso? Ah, claro. Y este... Pero bueno, no, la anécdota que quiero contar es que para casarme me tuve que ir a un apartamentito de un ambiente, pero sin amoblar. Entonces tenía que amoblarlo, ¿no? Cosas elementales. Lógico. Pero no tenía un peso. Entonces, ¿qué hice? Le dije a don Miguel Restucia, que viste, don Miguel, como Cataldi... Bueno, le dije, don Miguel, me voy a casar, no tengo un peso. Y este, bueno, ¿y qué? Y no, entonces yo... Viste que tenía esa confianza porque el tipo era un fenómeno, era como un padre, ¿viste? Entonces le dije, bueno, pienso de que el año que viene yo voy a firmar una prima. Antes se decía prima. Sí, sí. Entonces, digo, pues yo ya pintaba, ya estaba jugando, ya estaba, viste, como que... Entonces me dice, bueno, está bien, dice... ¿Y qué necesitas? Bueno, si tengo la garantía para el apartamento y amoblarlo. O sea, con cosas elementales, no va a ser... Lujo no. Claro. La cama, la cocina. Claro, me acuerdo que estaba Ibarra. Ibarra barra de los precios altos. Ah, un comercio. Claro, como Sobrero ahora, Gutiérrez. Entonces era de Nacional, entonces yo sabía, viste, que ahí está todo lo... Lo preciado de Casario. Todo lo electrodoméstico, eso lo tenía. Había un dirigente, el hermano de Walter Bielsa, que era técnico nuestro, que era dirigente, era directivo, también, ahí al lado de los muebles. Todas cosas, viste, cositas, viste ahí. Rascando, también el apartamento. Y ahí me consiguen todo eso, bueno, me fui a vivir ahí en Colonia, entre Andes y Florida. ¿Ves qué barrio? Sí, está complicado ahora. Y por ir por avión. Pero bueno, esa fue mi primera experiencia. Primera, la independencia. Pero pará, por eso le termino la anécdota de que me dan todo eso, ponele, le salió 10 pesos, ponele, ¿no? Entonces, cuando al otro año voy a ser la prima, la famosa prima, le digo a don Miguel Rastruzzi, le digo, bueno, de prima tanto. ¿Vos solo ahí? ¿No tenías representante? No, no, no se usaba eso, no se usaba. Entonces, y ahí me dice don Miguel, ¿está así? Bueno, está, arreglamos esto, papá, bueno, está, bueno, buena suerte. Digo, no, no, don Miguel, descuénteme. Viene ahí. Descuénteme. La cama, la cocina. No, no, descuénteme la parte que habíamos hablado en agosto, no sé cuándo, ni a fecha, no me acuerdo, pero ponele que me haya casado en agosto, septiembre, no, no, descuénteme, dice no, no, déjalo como un regalo de matrimonio. Después ahí te vas a Argentina y ahí ya empieza otro tipo de negociaciones también, el fútbol argentino ya era, ¿cuándo te encontrás con Paco vos? ¿Cuándo es la famosa encuentro con Paco? Vos sos el primer jugador que representa a Paco, ¿no? Sí, o sea, lo de Paco es, es, viste, más la amistad, viste, que representante, porque increíblemente todavía no, 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 no me ha conseguido ese equipo soñado, vamos a decir, de que, bueno, porque, a ver, y mirá que, mirá que esto, esto, lo hablamos porque somos, ya te digo, lo hablamos. Acá son quitados. Acá son quitados. Acá son quitados. Digo, dejame entrar por la puerta de atrás en Europa. Dejame, yo entro por la puerta de atrás, no tengo problema. Digo, yo después, viste, yo digo, porque si. Después me la gano yo. Después me la gano, pero sí, a ver, si acá juegan, juegan a otro ritmo, los, los, los hacemos jugar a otro ritmo, ¿me entendés? El famoso tiqui-tiqui, en Europa, porque, viste, vos escuchás por ahí que te dicen, no, el fútbol tuyo para Argentina, el fútbol tuyo para Perú, para, eh, etcétera. Pero, para mí, para mí, para mí el fútbol, el fútbol que nosotros hacemos hacer, que, que es muy, muy, viste, muy automatizado, a mucha velocidad, tener mucha memoria de los trabajos que hace. Para mí, a Europa, por los pisos, por la disciplina que tiene el jugador ya de chico, viste, que, 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 que son, viste, que son ejemplos, viste, en, 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 en. Más aplicados al ataque. Más aplicadísimo, pero al, 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 al hacer caso, al respeto, y a la disciplina, viste, de lo que te hacen. Hay elementos culturales muy fuertes, los tipos son organizados. Y eso, el, que yo, el problema que tenés acá, no es que el jugador no te lo quiera hacer, es que es olvidadizo, no, 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 no tiene memoria, no tiene hábito de, 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 de ese tipo de trabajo, y al, 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 al otro partido se olvida, o, ya no le salió, y ya se pone tozudo. Que no me sale, ¿entendés? Porque, a veces vos tenés que decirle, pero, cuando no te sale, pero, mirá que no te estoy pidiendo que, te saqué dos tipos de enzimas, que eso sí es jodido. Te estoy diciendo que, cuando viene la pelota así, toca de primera al costado. Que aquella recesiona, toque, vos, vos pasás por acá. Es un laburo, viste, ese, que si vos me la dame y que tiene que tocarle primera ya, porque ya tiene que picar, ya eso, se le complica porque no tiene ese hábito. ¿Por qué? Porque cuando ya viene acá y tiene que pasar acá y sabe que tiene que correr, ya esta, ya la pasa mal. ¿Estás pensando primero en correr qué pasa? ¿Me entendés? Entonces, te lleva, por eso te lleva tiempo, viste, te lleva tiempo. Entonces, yo digo, en Europa, hay jugadores, yo te lo hace de, como en la tabla del dos. Y este, pero bueno. ¿Estás medio quemado? ¿Estás medio quemado porque no te consiguió jugar en Europa? El tema, el tema, no, no, no te he quemado porque de alguna manera, este, vamos a ser sinceros, él, 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 él complementa, me entendés, económicamente, de repente, viste, Juan, mirá, yo, tal cosa, mirá, no, yo, me entendés, vos sos muy ansioso, entonces, este, yo te paso, me entendés, esto de que después, por acá, por allá, me entendés, porque en definitiva también, este, yo no te voy a decir que lo, 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 que, que le salva la vida, porque él se maneja por su conocimiento, pero, algún jugador que otro ha vendido, digo, en los equipos que he estado, me entendés, o sea, que. Y los muebles hacen goles todos, por ejemplo. Entonces, este, pero, bueno, entonces, lo de Paco, lo de Paco, lo de Paco, más bien que es una amistad que, ponele que, es un invento, es un invento, que. Vos le dijiste que te vendieron cuatro, no me acuerdo. No, 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 lo de Paco es sencillo, Paco, con Paco éramos con pinche, me entendés, desde, en la amistad, y. Fuera del futuro. Y algún bolichito. Ajá. ¿Entendés? Andábamos de repente, en la, en la, en la, en la, entonces, éramos, teníamos esa, esa. Se puede saber dónde paraban, por ejemplo. Esa química, esa química, ¿me entendés? Entonces, este, y, no, por ejemplo. Puro, brillar, mucho brillar. Y yo te lo digo, por ejemplo, si hablamos de hoy, Lotus, nivel. Tipo esa onda. Claro, que te diga, ¿entendés? No, yo te pregunto, no te quiero preguntar. Entonces, entonces. No te olvide que él estuvo nacional acá, y después, este, estábamos en Argentina. Y, este, entonces, él siempre fue muy orgulloso, a pesar de que de repente, por ahí, económicamente, él no tenía un sope, tenía lo justito para el cigarrito y para, él nunca tomó, nunca fue de tomar. Y, este, y, y ponele que yo le decía, Paco, veníte para, veníte para Buenos Aires. Yo te mando el pasaje, mi loco. No aceptaba. No, no aceptaba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te cuento esto? Porque, a mí, yo tenía los problemas en Argentina que no me respetaban el dólar. Era el austral en aquel tiempo. Se devaluó el austral, entonces, algo parecido ahora, viste, con el tema del dólar. Sí, sí. Entonces, no me reconocieron el sueldo ni la prima en dólares. Yo ganaba muy bien, yo estaba en Racing. Entonces, yo dije, bueno, o me pagan, o si no, no juego. Este, entonces, me fui para Sarandí. Sarandí allí, me acuerdo que estaba. Me llaman un representante argentino que vivía en México, este, que el autónomo de Guadalajara me quería. Entonces, quedaban tres meses para terminar. Digo, está, vení esos tres meses, andás bien y después se hace otro contrato. Bueno, vemos, está, el tema del tema de la prima. Bueno, cuando vengas acá, lo manejás la parte, la parte, viste, del contratual. Sí, ¿cuánto vas a ganar? Sí, sí, todo eso. No hay problema porque acá se paga bien, bueno, está. Entonces, ¿qué hice yo? Le digo a Paco. Estábamos a Sarandí allí y le digo, venga, Paco, me llamaron de México. Le digo, vamos a hacer una cosa. Yo para que me acompañara, porque aparte, personaje, amigo y personaje. Claro, claro. ¿Me entendés? O sea, a mí me gusta, viste, ese tipo de amistad, ¿me entendés? Ese tipo de amistad, viste, que no te aburrís nunca, que tiene tema. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Sí, como ese, claro, claro. Claro, suponete, se ponía, igual si estaba, dices yo, Brad Pitt allá, decía vos, andá pilo de cigarro a Brad Pitt. ¿Me entendés? Y me siento, me siento toda fumada, y a tomar una cerveza con Brad Pitt. Porque el loco conseguía, claro. ¿Me llegaba? Claro, claro, claro. ¿Me entendés? Y este... Y vos ya la veías, ese tipo de amistad. Yo ya la veía. Y aparte te iba a hacer la tele. Yo ya lo veía, andaba a Brad. Y este, y nada, no sabes, impresionante. Entonces, yo agarro, viste, yo agarro, viste, seguro. Fue de convencineto. Claro, re con pinche. Entonces, yo agarro, viste, y yo digo, para que me acompañe a México, digo, Paco, vamos a hacer una cosa. Yo no arreglé la plata. No, 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 no hablé. Digo, ¿te animás? Le digo, ¿vos te animás a ser mi representante? ¿Qué? Sí. ¿Te animás a ser mi representante? Le digo, sí, ¿cómo? Y bueno, le dice, pero, ¿y cómo? Sí, no, esto así, así, asá. Tenía una idea. Entonces, más o menos, seguro. Yo le digo, bueno, más o menos tanto esto por mes. Este, manejar, viste, más o menos la plata que en ese tiempo se manejaba. Y este, y así fue. Fuimos juntos. Porque si no, él no me acompaña. Porque si yo le pago el pasaje para él, no va. Entonces yo ahora le dije que nos manden dos pasajes, ¿me entendés? Para mi representante y para mí. Fue una función que te ayudaba a negociar a vos también. Porque no es lo mismo quedar vos solo que con un representante. No se usaba. Pero en realidad vos lo que querías que te acompañara. No quería que me acompañara. No, 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 nada, nada de que no. Eso, y ahí se le despierta a él. Dice, yo le toco a andar bien, dijo. Entonces ahí, no, se hace amigo. Yo no puedo fumar a algún otro con Brad Pitt. Hasta el día de hoy me acuerdo, a López del Gadillo, con un peticito, viste, ahí, el capo ahí. No el dueño del equipo, los dueños son los leaños. Y este, y bueno, y ahí es que él entra a negociar. Bueno, bárbaro, ahí empezó. Después, después me acuerdo que yo quiero, después se devalúa el tiempo, así ya termino esta parte. Se devalúa la parte del peso mexicano. Me acuerdo que estaba La Madrid y Murillo, creo que era. Y entraba este La Madrid y ahí, de vuelta, se devalúa el peso mexicano. Ahí en una noche, me acuerdo que dejé un cheque, perdí un toco de plata porque nacionalizaron todas las bancas, los cofres, todo el que tenía, ¿me entendés? En dólares, te lo pasaban a peso, perdías, si tenía 10 mil dólares, perdías 5 mil ya de toque. A la vez de toque, imagínate eso que tenían millones. Claro, claro. Este, bueno. Y, entonces, ¿qué pasa? O sea, a mí me pagaban el cambio oficial, el dólar. Me reconocían la deuda. Me acuerdo clarito que estaba, el oficial a 90, a 90 pesos. Pero voy a salvar, que no había. Tenía que ir al negro y el negro salía a 180. Entonces perdía la mitad del contrato. Entonces dije, no, si no me respetan el contrato, me voy. Y ahí empezamos a negociar. Y ahí es cuando Paco hace, no solo que hizo mi primer contrato, sino que hace también la primera transacción en que Nacional me quiera a mí y a Samendi, que aquel famoso cuadro de la estrella que había sido, lamentablemente, que había venido Berindizi, el Pato, ¿cómo es? ¿Quién más? Mota. Y de ahí es que, viste, y a Samendi no se quiere ir. Yo, no quiero decir las cifras, pero vamos a suponer que yo venía ganando acá mil dólares, mil dólares agarraba para mí en Nacional. ¿Sabés cuándo agarraba él? 180 mil dólares. A la mierda. Yo no agarraba mil dólares. No quiere decir así, porque... No, no, no. No, no. Pero, bueno, te lo digo, ¿sabés cuánto? 10 mil dólares agarraba yo. Es una vergüenza. Pero a mí no me importaba, porque yo quería venir a Nacional. Yo quería volver a Nacional. ¿Y no salió la jugada porque a Samendi no se quería ir? No, no se quería ir a Samendi. Digo, pero vos, íbamos a hablar con él, ¿me entendés? Íbamos a hablar con él, con Paco. Digo, pero hormiga, ¿vas a agarrar una torta de plata? Aparte que yo quiero salir de México. Digo, y vos haces un contrato, ponés una cláusula, porque antes pasaba que vos de México quedabas enganchado y no salías más. Antes. Sí, sí. Claro, era jodido. Entonces, digo, no seas malo. Y ahí viene el ingenio de Paco, el ingenio de Paco, para que se hiciera, porque no había quien lo moviera a Samendi, porque Samendi no hablaba tanto por él. Digo, ¿qué hace, qué hace Paco? Dice, hablá con Antonio como me lo va a hablar con un ingenio, porque lo quiero pegar en el piso. Dice, vamos a tocarle a fulano y tal, al representante. Entonces, él sabe que, acá se sabe que vos vas a ganar 10 mil dólares, que no es que lo estás jodiendo. Claro, lógico, lógico. Entonces agarró y dice, bueno, escuchá, los 10 mil dólares que agarra Juan para venir a Nacional, o sea, que es un vuelto. Te lo agarrás vos, a Juan no le interesa. Y ahí, ¿qué hizo el representante? La convenció. La convenció a Antonio, y ahí se va, y yo vengo a Nacional. Juan, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Estás muy apurado? ¿Estás muy bien? No, no tengo el desfile a las 6. El desfile de la nena, que vamos a hablar de los nenes, Juan Ramón, aparte. Las mellizas son las más chicas. Juan Carlos que se da luna a miel, y el desfile de la nena que desfila. Sí. No, no, ¿cuántos años tiene la nena, Juan? 19. 19. Pausa y ya tenemos con Juan Ramón Carrasco. Pasan 21 en las 5, estamos con Juan Ramón Carrasco. Gracias, Juan, por venirte. Rom, unos minutos más, nomás. Bueno, La Fría, ¿cómo anda? La Fría, muy bien. ¿Hoy desfila una de las nenas? Hoy desfila Melanie, sí. ¿Debuta? Está haciendo sus primeros pasos como modelo. Este, pero, más bien de que ella apunta a la parte de la facultad de contadora, por suerte, los nervios, viste, del primer año, me acuerdo que no, que era dificilísimo, pero bueno, ya ahora. De agarrar la mano. Sí, le agarró la mano de muy buenas notas. Y esa es donde aspiramos todo. Y a este le gusta, lo hace porque le gusta. Sí, la verdad que, sin querer, sin querer, como sin querer fue lo mío con el psicólogo también, me acuerdo, por el tenis. ¿Cómo fue para, si querés contar, la podés contar, ¿cómo fue que caíste vos al psicólogo? Sin querer, porque llevábamos, viste que Melanie siempre jugó muy bien al tenis, ¿no? De chiquita. Pero claro, no le salió, no salió ese fuego, ese fuego de, escuchame, tengo que ganar y vamos arriba y que, me acuerdo que la íbamos a ver y pasa, cuando juegan en los torneos, no se puede meter nadie. Y a mí me salía, me salía el padre. Para Juan, no se puede meter nadie. Nadie, no podés, no podés, no podés, no podés, no podés, porque no tienen jueces, por ahí tienen, da la casualidad que por ahí podés tener algún juez, un vedor, pero como son cantidad de niños jugando, son ellos, ellos dos. Claro, estuvo buena esta, estuvo mala. Entonces, ¿qué pasaba? Que a mí se agarraba, porque mi hija es incapaz, incapaz, que entre la duda, que si la rival puede desconfiar, no decía nada. Es tuya. Es tuya, sí, sí. ¿Y qué pasaba? Al revés, la mataban, de repente yo veía que era afuera y ella le decía, fue afuera. No, no, venía, venía la otra jugadora y le decían, no, no, pero mirá si picó acá. Dice, no, pero ella decía, no, ese fue otro pique, fue el que yo... Yo te marco, es este. No, no, es este. Bueno, está bien. Mi hija decía, está bien. Entonces, y yo afuera, y yo afuera, imagínate. Digo, no, 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 pará, pará. No, 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 escuchame, yo estaba mirando. Pará, 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 pará. Te juro que sí. Dejá repitarle la escena. ¿Vos a la tribuna? Yo decía, no. ¿Y qué edad tenía la juguada? 12 años. 12 años, sí. ¿Qué le decías a la voz? Digo, no, 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 escuchame. Mirá que, digo, no, no. No, ese pique, no sé, el pique clarito, ese es el que te marcó mi hija. Vos quedate tranquila, que ya van dos, tres tantos, que ella no te lo discutió. Ay, ay, ay. Que no te lo discutió y que vos sabés bien que eran de ellas, así que no, no, no. Ese es alegoso, ese no va. Pero buenísimo esa historia. Pará, ¿qué hacían esto de la gente? No, 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 no. ¿No fue venir del fútbol? Que nada que ver con ustedes. No, no, mi hija se ponía bravísima. Y me decía, papá, papá, no, no se puede. Pará, y entonces, ¿y qué le ayudaste al psicólogo a ella? No, entonces, los mismos profesores te recomiendan, viste, porque ahí ya la veían, que tenía condiciones, viste, pero que tenía más carácter. Y entonces ahí fuimos a hablar con el psicólogo, mi amigo Gabriel, que aparte de psicólogo es un fenómeno. Y bueno, entonces fuimos con Melan y el profesor, y ahí el psicólogo seguro dijo. Dijo, no, mirá, me parece que hay que tener eso. No, no, me dice, si no lo tomás a mal, Juan Ramón, me gustaría tener un... Una charla contigo. Claro, una charla contigo, si después me gustaría de alguna manera tener esa charla, porque me gustaría trabajar contigo, pero, no sé, lo dejamos pendiente. Y bueno, y así fue, viste, nos llamamos, y de ahí, después... Juan, ¿cuánto haces ya tiempo? ¿Hace los años? Sí, 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 claro. Y te hizo bien, ¿no? Bárbaro, bárbaro, bárbaro. ¿En qué cosas sentís que el loco te cambió? Relacionamiento. No confrontar contigo. Claro. No confrontar. Vos me decís, Juan, pero el equipo tuyo... Un desastre. Un desastre. Y yo antes te decía, ¿qué partido viste? Claro. Vamos a ir un poquito de antes. Claro, yo te... Bueno, Juan, te habla Jorge Pinerúa de acá. No sé en FM. Flojo el equipo hoy. ¿Qué partido viste? ¿Por qué flojo? No, Juan, me pareció que, o sea, te patearon 13 veces y el equipo tuyo no, obviamente no llegó. 13 veces, ¿cuánto atajó el golero? Claro. Se lo habré escuchado de eso. Claro, no, es que yo antes era así, antes era así. O, por ejemplo, viste, decía que flojo, decía flojo, por ejemplo, pero mirá, mirá, vamos a hacer la cortita. Entonces, yo le decía, repreguntaba, entonces, a ver, yo te decía, bueno, ¿cuántas chances de gol tuvimos nosotros? Decí 8 o 10. 8 o 10. Ahora, ¿qué pasaba si de esas 8 o 10 chances que tuvimos entraban 4? ¿Sabés lo que me ibas a decir o a mí? Piñe, ¿sabés lo que me ibas a decir a mí? Boló tu equipo, Juan. Qué fenómeno, qué bien que anduvo. Pero como no entraron, qué flojo partido. Por eso te dije qué partido viste. Yo me convenció. Yo no vi el partido de Juan Juan Ramón. Entonces, claro, entonces, claro, eso, vos no te das cuenta. Uno no se da cuenta de que ni quiere dejarlo en blanco, de que él lo sabe o de que... Pero generás una situación ahí. Generás un incómodazo. Entonces, ese tipo de cosas que, viste, del relacionamiento, el manejo con los jugadores también, que a veces, viste... Lo que pasa también es que el deporte te lleva a eso, te lleva a exacerbar el espíritu competitivo. Claro, y entonces... Como jugador de fútbol, estás en la guerra, ¿verdad? Pero eso lo entendés. Como técnico también tenés que asumir otros roles, de cierta diplomacia, ¿no? Hacia afuera, cómo te enfrentás a la prensa y demás. Eso lo vas... Un poco que después también lo dimensiona, ¿no? Claro. Que no es tan así también, ¿no? Claro. Porque en definitiva, si yo le digo, si entraban, 10 chances tuvimos, si entraban 4, ¿qué me decías vos? Que el equipo, un fenómeno. Sí, 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 sí. Entonces, también es un poco decir, está bien, es verdad, o sea, flojo en el resultado, no en el funcionamiento, porque capaz que empatamos, perdimos. Claro. Hay que separar. Yo te pongo este ejemplo. ¿Sabés lo que pasa? Que hay el loco que vos dejaste en blanco, ¿sabés? En la conferencia. Que no es la idea mía. No era tu intención. Ahí está. El loco en la siguiente te va a matar. Claro. La otra que pierdas, te va a titular, diga así. Carrasco, otra. Ahí está. O tenés el micrófono, o tenés el micrófono, o tenés el micrófono todo el día, y bueno, ya sabés cómo encarrasco. Y te meten esa. Bueno, igual también, la mejor era Bravo también. Claro. Pero Bravo porque, o sea, yo con la verdad, y no era mi verdad, es que habíamos llegado 10 veces, por ahí perdíamos 1 a 0, y con aquello que los equipos míos atacaban, ¿sabés cómo me tenían? Que en el equilibrio, el balance, entonces decía, pero mirá si entraban 8 chances de gol, si entraban 3, ganábamos 3 a 0, 3 a 1, vamos a suponer que perdíamos 1 a 0, el otro llegó 2 veces, nosotros llegamos 8, podíamos haber ganado 4, 5, 6 a 1, y sin embargo, tengo que fumarme de que el equipo fue un desastre. Claro, sí, sí, sí. Vos ponete también un poquito en el lugar, entonces, ¿qué pasa? No, está bien, pará, todo esto me hiciste hacer vos el juego. No, 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 está todo bien, no, aparte yo no confronto, ¿no? Y pará, con los jugadores, Juan. No confronto más. Juan, con los jugadores también. No, pero pará, vos fuiste también, más allá de tu personalidad, fuiste construyendo un personaje que también para la idiosincrasia uruguaya, que hasta le podemos llamar hipocresía y ponernos de acuerdo, en el sentido de que acá todo, viste, a mí mi abuela me decía un dicho que me parece que es muy pertinente, a veces se lo cuento en la agencia de algunos clientes, en este país destacar es agredir, es una cosa que es así, y viste que siempre nos diferenciamos, por ejemplo, de los porteños, que yo boquilla, y nosotros es el perfil bajo, que es muy discutible los valores que tiene, pero vos sos un caso raro en el panorama de técnicos uruguayos por esa particularidad de estudio, entonces, claro, pienso que también se fue construyendo un personaje que vos alimentaste por un lado, otros también, y bueno, pero si por ejemplo, tú o vos, periodista deportivo, conmigo te llevarías bárbaro, porque de repente vos la frontalidad te encanta, bueno, yo le hago una nota a Carraco, yo sé cómo es la nota a Carraco, ahora si vos la buscas, si querés también buscar la nota, para llevarla para el lado polémico, para el lado del ruidito a lata, como digo yo, que yo después aprendí esa, cuando viene la pregunta, vos sabés que esa tiene mucho ruido, ruido feo, ruido a lata, bueno, entonces pasa eso, pero mirá, mirá lo que te voy a decir, hablando de Uruguay, que es loco la vida, aparte, 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 me hago esto porque lo dije antes, de que era el partido que tenía fe, pero no la fe esa del mentiroso y de la hipocresía, con argumentos, con argumentos, aparte, se puede decir el programa, no, lo dije públicamente, sin límite, viste, que por ahí no había mucha confianza, yo, este partido, este partido cuando comenzó, tengo confianza, y hay que argumentar la confianza, por ejemplo, por ejemplo, le ganaron una cero a Francia, a lo que eso te puede levantar la autoestima, al ratito perdió 3 a 0 con Brasil, o sea, que mirá que no le ganaste una Francia, para que no, tampoco te creas, ¿no? Que vinieron con suplente o vinieron a gobierno. Ahí está, vino bien, ese 3 a 0 de Brasil, porque si por ahí le ganan a Brasil, epa, ¿entendés? Entonces vino bien que los 3 a 0 de Brasil. Lo esquemático y anunciado, o clásico, o conservador, que todos sabemos que es el maestro. Cuando digo esto, no estoy diciendo que es mal entrenador, porque no se confunda, porque a veces dicen, cuando uno ataca, que es lírico, ¿no? Y ya te tildan como que son, medio locos, líricos, ¿no? Entonces, ¿por qué no le ponés chapa a los que no atacan? A los que no atacan dicen, tipo experiente, ¿no? Tipo bicho, le dicen, no, fulano. O sea, bárbaros son. O sea, que me entendés que no llegan al arco ni por telegrama. Bueno, bueno. Entonces, lo de Uruguay, lo de Uruguay. Entonces, ese triunfo que, viste, que después Brasil, o sea, vino bien. Lo del esquematizado del maestro, que el cebolla por izquierda y Ramírez por derecha. Me encantó, lo dije públicamente antes del partido. Se salió de lo que todos conocemos, movió el tablero, ¿no? Pero cosa que, de repente, si vos me decís, este, no, ¿cómo va a cambiar si viene ganando? No estábamos ganando. No, venimos perdiendo últimamente. Últimamente venimos perdiendo. Y que, inclusive, ganando antes, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que era contundencia. Contundencia, ¿no? Ganábamos, llegábamos tres veces, hacíamos dos goles. Sí, sí, con poca contundencia. ¿Me entendés? Buenísimo. O sea, pero bueno. Entonces, pone a Ramírez por derecha, a Cebolla por izquierda. Que eso, digo, está positivo. Estoy hablando de la parte del entrenador. Por eso dije, los argumentos, ¿por qué lo veía bien? Eso, y lo de Uruguay, que es punto. Viste, cuando es punto... Mucho mejor, ya mucho más cómodo. Bárbaro. Y Venezuela en un rol difícil también. Y después, para mí, la más esencial, que faltó Suárez. Ideal, ideal para Cavani y Forlán. ¿Vos decís que Suárez no juega en tu selección hoy día? No juega, recontra juega. Pero no estábamos que... En este momento era mejor que no estuviera, decimos. No, no, no. Siempre que si la selección no tiene a Suárez, somos un desastre, que si no juega a Suárez, que si no juega a Suárez. Que he escuchado que todo lo que hasta ahora ha jugado siempre a Suárez. Sí, que siempre. No, no, no sé por qué se decía eso. Pero eso, ¿qué te crees? ¿Que no le llega al jugador? Entonces era una oportunidad, pero espectacular para Cavani, para decir, bueno, acá estoy yo. Claro, sí, sí. ¿Me entendés? Entonces, y yo creo que eso, con esos atributos, con esos argumentos, yo le tenía mucha fe. Que iba a ser un partido, me entendés, cerrado, pero esa confianza en Uruguay... Sí, a mí la que me queda, la de Punto, Uruguay siempre le queda más cómodo. Ahí está. Bueno, Juan, entonces, bueno, ¿las mellizas cómo andan? Y sigo con eso, que después, está para el periodismo. Tirá la que capaz que la levanta con un diario, ¿verdad, Juan? No, pero, 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 a ver, yo lo venía hablando con mi señora. Perdón, una crá, chave, gran valor, chave. Yo lo venía hablando con mi señora. Vos escuchás ahora las declaraciones, ¿no? Escuchás la declaración ahora, y es, no demos nombre, ¿no? Ajá. Ah, no, pero vos escuchás las declaraciones, y sí, la verdad que este partido era fundamental, no podíamos perder. Este partido, la verdad que entramos concentrados, y sabíamos que teníamos que ganar. La verdad que este partido, dejamos la vida, y no podíamos perder, porque Uruguay no puede... Entonces, vos periodista, fulano, vos periodista, fulano, ¿qué me estás diciendo? ¿Que los otros partidos no entraste a muerte? Fulano, este, ¿qué es lo...? Entonces, entonces quiere decir que ustedes sabían que este partido era sí o sí, entonces lo demás, como que no es sí o sí. Sí, 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 claro. ¿Me entendés, Lolo, eso guionado? Eso, eso, viste, que ya está... Sí, 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 que se da por entendido eso. Entonces, viste, bueno, decir, bueno, por suerte hoy, hoy, de repente, sí, metimos como metimos siempre, hicimos lo que siempre, pero bueno, por suerte no nos entraron, la que en otro partido no hay, la que tuvimos, de repente la metimos, y encontramos un triunfo estratégico, impresionante, ¿no? Sí, sí, puede ser. Sí, 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 está claro, está claro. Una pregunta te voy a hacer, Juan Ramón, viste todo lo que pasó con el Polilla durante el tiempo que estuvo al frente de Peñarol, y más, ¿vos crees que hay técnicos de cuadro chico y cuadro grande, que esa diferenciación es, se representa con la realidad de alguna manera, o que es un disparate? No, lo que a mí no me gusta es tocar apellido, no lo digo por el Polilla, claro, tocar apellido no, se expresó eso, no, 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 no te estoy preguntando por Polilla, digo, ¿se apareció eso sobre la mesa? No, es, mirá, el tema, viste, que cuando estás en un grande estás muy expuesto, muy expuesto, todo el diario, todo el diario, todo el diario, entonces siempre, viste, y tiene que ser así, tiene que ser así, aquel que está acostumbrado, me entendés, bueno, tenés que convivir con eso, tenés que aprender a convivir, y tenés que estar preparado, sabés qué, me entendés, tenés que ganar, y a veces no importa cómo sea, pero yo digo que acá en el medio, el equipo grande tiene que jugar a ganar, y no jugar a no perder, que muchas veces terminan ganando. Yo te tengo que hacer una pregunta que es una anécdota de un tío, yo te conté la otra vez, tengo un tío que lo ama, Carrasco, es una cosa, Julio Viete, que ahora el nieto está jugando en la Quinta Nacional, está como loco fanático nacional, la que escuché no sé cuántos, 24 de diciembre, tantas historias tuyas escuchaba, de él que tampoco te conocía, pero de él que yo ya escuchaba, la de la 10 con Alonso, esta, ¿es posta esa? ¿Es posta? ¿Cómo es bien? Porque me gustaría escucharla después, escucharla tantas veces. La de la 10 con Alonso, la que te cuente, no la que sale, porque viste que después empiezan a cambiar. ¿Cómo es la que cuentas vos? La que cuento yo, bueno, la que siempre cuento, la que es, que íbamos a jugar un partido en Rosario, no me acuerdo si Rosario o a Santa Fe, ahí está la duda, pero me acuerdo clarito que ese partido no iba a jugar JJ López, que era de todos el único titular, por supuesto que era titular Pasarela, Fillon, pero el que era instituible, pero desde todos puntos de vista, por liderato, por condiciones, porque en ese puesto era desnivelante, porque bueno, y aparte hasta las charlas de fútbol hacía él, porque la bruna era poca cosa y después de JJ era el que decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, escuchame fulano, mengano, tipo así. Un técnico. Sí, sí, entonces no jugaba ese partido, entonces ¿qué hizo la bruna? Que esto la gente tiene que dejar, volar un poco la imaginación rapidita, viste, porque si no te vas una hora, pero así, ¿qué pasaba? Da la formación titular, entonces fulano, mengano, sultano, viste, ¿no? Y cuando llega a mí dice, Carrasco, pero Carrasco va con las ocho, Pedro González, Alonso y Aner Ortiz. Quedó afuera Luque, mirá que nene, Luque es campeón mundial, pero lo puso Alberto Alonso de nueve. Entonces cuando dice... Qué cuadrazo. Escuchá, sí, la mitad de la cancha era Merlo, ese partido que no jugó JJ, que él jugó Comiso, y yo, los tres, Merlo, Comiso, y yo de diez. ¿Para Luque de qué jugaba? Luque nueve. De nueve. Claro. Vos de diez, pero con la camiseta ocho. Entonces dice él, pero Carrasco va con la ocho. Que era la de JJ. Era la de JJ López. Entonces, bueno, Pedro González, Alonso y Ortiz. Está, entonces, va a seguir la charla. Bueno, le digo, perdón. Levanté la mano yo, hago el hotel, viste. Le digo, perdón, le digo, sí. Aparte que ya, viste, la ceja. Estén digo, ya para impresionarme. Sí, ¿qué pasó, Carrasco? Le digo, no, no entendí bien, le digo. No entendí bien, le digo. ¿Cómo dijo que yo jugaba con la ocho? Sí. ¿Qué no entendió? Sí, con la ocho. Digo, pero no entiendo. Dice, ¿qué no entiende? Dice, no entiendo. Dice, ¿yo de qué voy a jugar? Digo, ¿de qué voy a jugar yo? No, usted va a jugar como lo viene haciendo. De diez, digo yo. Sí, como volante ahí, lo que viene haciendo, sí. Pero va a jugar con la ocho. Que no mencionaba la palabra de diez. No, no, no. Sí, no, no. Pará. Me dice, ¿cómo lo viene haciendo? Sí, como moviéndose ahí, libre. Digo yo, pero bueno, pero si voy a jugar como lo vengo haciendo, no entiendo por qué me da la camiseta número ocho. Si yo estoy jugando con la diez. Venía jugando con la diez de antes. Claro, yo estoy jugando con la diez. Y la diez era patrimonio de Alonso. El Alonso, ¿qué pasaba? Yo entraba de a treinta minutos, al principio con Ramón Díaz, y la rompíamos, ¿viste? Hacíamos goles. Y ya la hinchada, uruguayo, uruguayo, uruguayo. Entonces, ponerle un partido, entró el titular, Alonso, ¿viste? Acusó lesión. Y con esa lesión, ponerle, estuvo dos meses. Pero ya no tenía más excusa. Porque aparte, esos dos meses, era como que decía, bueno, al próximo partido lo saco. A mí, ¿no? Pero no te podías sacar ya. Al próximo partido lo saco. Y no me podías sacar porque era goles, la hacía así, la hacía imposible sacarme. No me podías sacar. Claro. Entonces, ¿qué hizo? ¿Tuvo que volver Alonso? Un día tuvo que volver. Porque ya la prensa, imagínate. Claro, era el ídolo. Pero la prensa empezó. Pero Alonso, ¿por qué no? Pero si había, tiene un tirón. Y no, y no, y no, viste que siempre hay periodistas en el libro. Sí, sí, sí. Dicen, no tenemos, no tenemos, me entendés, de que ya se ha resentido la decisión. ¿Cuándo se va a resentir? No se ha resentido en el entrenamiento. No está jugando. ¿Vará? Y para esa carta, vos saca al luque. Entonces, entonces, claro, en ese partido, ¿qué haces? Le saca al luque para meterlo a Alonso, pero ya con toda la jugada hecha. Me daba la número 8 a mí, le daba la 10 a Alonso. Yo jugaba, como venía jugando, porque sabía que yo de 9 no le iba a jugar. Me hace jugar a mí, ahí de 10, pero con la 8. Alonso juega con la 10, porque la 9 se la queda a Alonso afuera. Entonces, el próximo partido. Cuando volvió la JJ. En el próximo partido que volvía JJ, que iba a jugar en el Monumental, ¿quién salía? El 8. El número 8. La camiseta 8. El que tiraba la camiseta de JJ. Claro, que tenía la camiseta, entonces era yo. Y volvía Alonso con la 10, y entraba el luque, ¿entendés? Y ahora fue a que rara. Entonces, yo llegué a jugar, y digo, a mí no, manguiña. ¿Y arrancaste con la 10? Y le dije, no, pero si yo voy a jugar. ¿Pero jugaste con la 10? Claro, y ahí era el famoso 10. ¿Pero qué le dijiste? ¿Y ahí en el momento qué pasó? Porque el Beto dice, don Ángel, yo juego con cualquier número, no me importa. Claro, ellos estaban de acuerdo. Me dice, no, don Ángel, no se haga problema, yo juego con cualquier camiseta, yo no tengo problema. Entonces, ¿por qué iba a jugar Alonso con la 10? Claro. Y ahora tuvo que dar la 10. Y ahí tiene otro carrajito con la 10. Y claro, pero ¿tengo razón o no? Sí, claro, yo no sé cómo la conozco la interna, Juan. Pero por eso te digo que soy polémico o por ahí dicen que soy conflictivo. Me estaba haciendo la cámara para sacarme, y yo que la veía esa jugada, digo, si yo voy a jugar de 10, como lo venía haciendo, ¿por qué me va a cambiar el número? Bueno, sí, sí, sí. No era el número, era la jugada que me quería hacer, ¿me entendés? Bueno, Juan, es un placer haberte tenido, la verdad, muchas gracias por venir. No me quiero olvidar porque quiero mandarle un saludo al noviecito de Melanie, a Fano. Que ese ha sido... Escucha el programa. Escucha el programa. Muy bien, y a las mellizas, ¿cuántas tienen ya? Las mellizas, chiquillos. Las mellizas tienen 8 años. 8 años, están ahí con las mellizas. Es como Carrasco-Piñerúa, qué dupla, eh. Piñerúa-Carrasco. No, Juan, no te gustó, perfecto. Gracias, Juan, muchas gracias. No, no, ha sido un gusto, la pasamos muy bien. Juan Ramón Cardasco pasó por segunda pelota. Lo felicito, amigo. Usted está escuchando Segunda Pelota, una descacharrante cabalgata radial a través de Océano FM. Quedan unos minutitos, Piñer, para terminar Segunda Pelota, pero tenemos... Una entrevista más. Una entrevista más, porque esta es la historia de Gabriela, una uruguaya que hace 14 años que vive en España, que le sucedió algo que nunca te pase, ¿no? La que nunca querés que te pase. La que nunca querés que te pase. Gabriela recibía un medicamento que le mandaban desde Uruguay habitualmente y un día se encuentra con que va a recibir este medicamento en España a lo que sería la aduana y dos policías la interrogan en ese momento, la detienen y le dicen que los medicamentos que le estaban mandando de Uruguay le iban a hacer una prueba y le dicen que lo que ella está a punto de consumir, lo que está traficando, por decir de alguna manera, era heroína. A partir de ese episodio, Gabriela y su esposo, Fernando, quedan detenidos y con antecedentes penales. Luego los dejan en libertad, pero hasta el día de hoy ellos siguen teniendo antecedentes penales. Recibimos a Gabriela. ¿Cómo andás, Gabriela? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de escucharte. Gracias, igualmente. Bueno, contanos vos la historia, que obviamente la viviste mucho más, por desgracia. Bueno, tengo que precisar unos detalles. Por favor, sí. No tenemos antecedentes penales, tenemos antecedentes policiales. Bien. Sí, a raíz de la detención que nos hicieron en la tafeta de correos de Motrin, siete policías, no dos, nos rodearon, nos esposaron y nos acusaron, nos leyeron los derechos, como habitualmente se hace, y bueno, y nos adjudicaron un delito contra la salud pública con, bueno, y nos acusaron de traficantes internacionales de drogas. No me acusaban de consumir yo la heroína, sino de traficarla. Claro, que debe ser una pena mucho más grande, aparte. Claro, muchísimo peor. Entonces, bueno, no sé, ustedes quieren saber por qué tomaba ese tratamiento. No, no, yo te pregunto, ¿vos cuánto hacía que te venías recibiendo? O sea, haciendo el mismo procedimiento que hiciste el día. Esta fue la primera vez. Ajá. Sí, esta, lo que ocurrió fue la primera vez que mi hermano Luis me envía el medicamento por correo, certificado. Pero él en Uruguay firma una declaración de aduanas donde dice que él lo que envía es una medicación homeopática. Ajá. Cuando la policía judicial nos interroga, el juez y el fiscal dudan de los procedimientos en Uruguay, y eso es lo que a nosotros nos indigna, porque si mi hermano firma una declaración de aduanas donde expresa que envía medicación homeopática, no es lógico que desacrediten las autoridades españoles el procedimiento que se utiliza en Uruguay. Te doy una pregunta. No siquiera se tomaron la molestia de constatarlo. Una pregunta. No dejaron intervenir a la justicia uruguaya. ¿Cuándo? Que si éramos traficantes internacionales de droga, la justicia uruguaya se puso a nuestra disposición y era muy importante que podían aportar muchísimos datos tratándose de dos narcotraficantes. ¿Cuándo hacen el procedimiento desde acá, de Montevideo, en Uruguay, ¿revisan los frascos? No sé si son frascos, no sé cómo están envueltos. Sí, por supuesto que el procedimiento en correos, ellos me envían cualquier cosa. Claro, por eso. Por supuesto. Ellos hay un registro, digamos, de lo que están enviando. Por supuesto. Claro, y ellos los españoles... Aparte, el paquete tenía su correspondiente factura. La empresa donde yo compraba habitualmente la medicación, que es NaturaTrix. Viajé dos veces a Barajas, desde Montevideo a Barajas, con la medicación en mi equipaje de mano. Nunca tuve ningún problema. Y cuando llegas allá te revisan y según lo que dicen en formación, hacen una prueba ahí, no sé si daba rojo era cocaína, si daba azul era... No, 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 no. No es así. La policía judicial nos sigue durante 10 días previos a la detención. Nos siguen a mi casa, al trabajo, bueno... O sea, esos 10 días previos, antes hicieron el narcotés, que dio positivo a la heroína. Pero es un falso positivo. Lo que nosotros denunciamos es que no se hizo un contraanálisis y no se envió la sustancia a analizar a un laboratorio de sanidad recién después de tres meses se enviaron la sustancia. Donde el informe de sanidad del Estado español dice que no se constata absolutamente ninguna sustancia fiscalizada. O sea, en ese momento se archiva el expediente y nos declaran inocentes. Nos dieron el sobreseimiento del delito, digamos, a principios de noviembre. O sea que el calvario duró desde el 23 de julio a las 9 menos cuarto de la mañana hasta noviembre, que archivaron la causa. Pero luego de eso nosotros vamos a hacer el trámite en la Policía Nacional de Motril para que nos quiten los antecedentes policiales. Gabriela, y esta situación que les pasó a vos y a tu marido, a Fernando, ¿en algún otro aspecto les perjudicó la estadía en España? ¿Ustedes tienen trabajo? ¿Cómo es la situación de ustedes? Por supuesto. Nosotros tenemos un taller mecánico de hace seis años en Torrenueva, en Motril. Por supuesto que los daños fueron inmensos, morales, sociales y económicos, por supuesto. El tema es que la agencia EFE y Europa Press vendieron la noticia y el diario El País de Uruguay, mi familia se enteró por el diario El País de Uruguay, con el semejante titular de encuentran heroína camuflada en medicamentos homeopáticos procedentes de Uruguay. Ustedes pueden revisar la hemeroteca y van a constatar que lo que yo estoy diciendo es verdad. Lo que no se puede hacer es filtrar a la prensa un expediente que está en proceso de investigación y eso el único responsable es el jefe de la vigilancia aduanera del puerto de Motril, que se llama Miguel Algara Teredia, junto con la jueza sustituta del juzgado número 3 de Motril. Esta gente orquestó todo esta... no se puede... lo que nosotros denunciamos es justamente que no es la dilación del juzgado en tramitar el análisis de la prueba de las sustancias en el laboratorio que duró tres meses. El problema es que se armaron un operativo basándose en un test con un spray, con un narcotest, que eso es un error lamentable. No pueden basarse... no hicieron un contraanálisis. Mandaron a analizar las sustancias luego de los tres meses. Mientras tanto, nosotros sufriendo un calvario impresionante, porque no sabíamos si en el trayecto nos habían manipulado los frascos. Eso era la duda que teníamos. Y ahora que están todos, siguen con antecedentes policiales, pero están sobreseídos de la causa. ¿Está bien dicho así? Sí, sobreseídos. Lamentablemente, el Consejo General del Poder Judicial en Madrid nos desestima la demanda que le interpusimos al Estado hace dos años y ahora la vía administrativa se ha agotado. Ahora hemos recurrido a la Audiencia Nacional, que es como el Consejo Superior de Justicia en Uruguay. Ahora los jueces van a tener que determinar si realmente, no sé, nos van a indemnizar. Nosotros pedimos daños morales y todo el perjuicio que han causado en nosotros. Esto no se puede permitir y, bueno, la resolución dice que, en cualquier caso, la actuación de la Guardia Civil es anterior y ajena a la actuación del juzgado. Y esto no es así. La Guardia Civil y la Vigilancia Gobernera de Motril intervienen en calidad de policía judicial y, como tal, son parte los dos de la Administración de Justicia y sujetos a las mismas responsabilidades. Esto está amparado en abundante jurisprudencia y nosotros no vamos a detenernos. Seguiremos luchando hasta las últimas consecuencias. No puede ser que estas cosas pasen y que la prensa filtre noticias que no son verdaderas, que filtre, la justicia filtre a la prensa un expediente que está en proceso de investigación. Es un disparate. Muy bien. Un disparate de todo punto de vista. Gracias, Gabriela, por el contacto. Te mandamos un beso y esperemos que se haga todo bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Arriba, ¿eh? Saludos. Adiós. Gabriela González, esta que ya es noticia, salió en el observador, pero primero salió en el diario Marca, es que salió en la Marca desde la Deportiva, ¿verdad? El país de España. De Madrid. Bueno, muy bien. Nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Recuerden que seguimos teniendo disponible la aplicación de Océano FM en iPhone y en Android, que mañana está el show del Tío Aldo, que el viernes está el show del Tío Aldo. ¿Estás segura? Sí, sí, creo que sí. Yo lo que hablé con Fábregata es que sí. El tío juez se lo va a cuidar. El viernes hay Joy 3 más en Movie Center y el sábado imprevisto en Andermovil. Muy bien, gracias.